SER, PODCAST En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Hola, buenas noches Once y media, las diez y media En Canarias, bienvenidos al Larguero De la cadena SER, mañana juega España Segundo partido de clasificación para la Eurocopa De 2024 Después de la victoria ante Noruega del sábado Por tres goles a cero, ahora nos cuentan Romero y Erraez Que ha hecho hoy nuestra selección Que mañana, por cierto Va a jugar totalmente de rojo Supongo que ha llamado Luis Enrique y ha tomado la decisión Y les ha dicho, por favor, si no os importa Mañana totalmente de rojo y en la federación han dicho Va por ti, mañana España jugará de rojo ante Escocia Ahora nos cuentan Erraez y Romero Lo que se intuye Que puede ser mañana el once titular de Luis de la Fuente, que algún cambio prepara Como él mismo ha reconocido en la rueda de prensa Y además Del partido de España de mañana Hoy se han jugado, por ejemplo El Holanda 3-Gibraltar 0 Ha marcado Depay Y se ha marchado lesionado, se ha echado la mano ahí atrás La parte posterior del muslo Vamos a ver lo que Dicen los médicos En esa victoria de Irlanda En la que ha marcado uno de los tres Memphis Depay Y también ha ganado Francia Ha ganado 0-1 A Irlanda No ha marcado Mbappé Ni ha marcado Griezmann Ha marcado Pavard Por cierto, un golazo Y mañana Tenemos aquí en Madrid Un Marruecos-Perú Partido en el Metropolitano Que como le decía justo ahora A Imar Terminando ahora 25 Ha empezado con incidentes Entre el vídeo de un sinvergüenza Que estaba ahí en el hotel Y que ha empezado a grabar A jugadores de Marruecos Diciéndoles putos moros Y no sé qué Bueno Espero que El personaje Y el energúmeno Reciba el Castigo ejemplar Que se merece Y además de eso Ha habido incidentes Entre la policía Y los jugadores de Perú Que querían acercarse A algunos de los jugadores A algunos de los aficionados Que estaban ahí en la puerta Del hotel de concentración Estamos viendo Las imágenes ahora mismo En los canales del larguero De Twitter y de YouTube Y luego nos contará Álvaro Prats Que está en la puerta Del hotel en Madrid Donde está Perú Que es lo que ha pasado Esta tarde Respecto mañana Partido de fútbol Que es de lo que más nos gusta hablar Pero ha empezado con algún incidente Y eso será en el Metropolitano Mañana Ya ha habido un partido de segunda No hemos tenido jornada de primera Evidentemente por la selección Pero sí ha habido partido de segunda Y se cerraba la jornada Con el Málaga Leganés Que ha terminado con victoria local Hola Justo Rodríguez Muy buenas Hola, buenas noches Manu Aquí estamos En la Rosaleda Tres puntitos más Que le viene muy bien al Málaga Bueno Están en una situación crítica Las cosas como son Lo que pasa es que si hoy perdía Ya se acababa Hoy ha respirado un poquito Está a ocho Después de esta victoria Ante el Leganés por 2-0 Con goles de Rubén Castro Y de Pablo Chavarría Está a ocho de la permanencia Cuando restan nueve partidos Para que concluya la Liga La situación es tantesca Crítica Muy complicada Pero bueno La Rosaleda Manu Lunes 9 de la noche Había casi 25.000 personas Es una cosa increíble Con un equipo antepenúltimo Cuidado Y grito de si se puede Bueno La gente sigue ilusionada Porque no se cree Que el Málaga pueda descender Las cosas como son Pero bueno Respira un poquito Veremos a ver el domingo en Andorra Que también se la juega Por cierto Ha habido una jugada En el último minuto Estaba el Leganés Se ha ido arriba A buscar el empate La Rosaleda Sufriendo un poco Porque el Leganés Ha ido en tromba Y el portero El Leganés Riesgo Ha subido a rematar el córner Ha recuperado el Málaga El balón Y en un intento De volver a ponerla Recupera el Leganés El balón En un intento De volver a meterla En el área Se queda el portero Para intentar un segundo remate Pero la ha perdido No sé quién era el jugador Del Lega Miramón Creo que era Miramón Creo que era Miramón Me parece Que la ha perdido Y ha marcado el segundo La ha perdido Ante Pablo Chavarría Que desde su propio campo Habrá corrido 40-45 metros Nadie le cogía Y ahí ha sentenciado Ya era el minuto 98 Estaba prácticamente ya Terminado el partido Pero bueno Que ya está 2-0 Que ya está justo Y es lo que A soñar Un milagro Seguir agarrando Seguir a clavar Un milagro Un abrazo justo Un abrazo a ti Adiós Adiós El estar apoyando Al equipo Y no darle la espalda Que seguramente En otra situación A lo mejor Hay equipos Que no reciben Ese respaldo Pero no podrá Quejarse el Málaga Desde luego Del apoyo El club Del apoyo Que está recibiendo De esa afición Como siempre Ejemplar Enseguida también Última hora Del caso Negreira Y de cómo El caso Negreira Le puede afectar Al acuerdo Que intenta alcanzar Contrarreloj El FC Barcelona De aquí al viernes Para conseguir La financiación Entre otras cosas Para el Spa y Barça De aquí al viernes Con la banca No en su mejor momento Y con muchos bancos Además Dándole la espalda Al Barça Ni me mires Un préstamo De cuánto Que me estás contando El Barça busca Negociar Pero ahora os contaremos También cómo El caso Negreira Le puede afectar En esta negociación Contrarreloj Al Barça De aquí al viernes Tienen de plazo Tiene de plazo El club Presidido por Joan Laporta Que sigue Sin dar ni una sola explicación Un día más Vamos camino de dos meses Sobre el caso Negreira Supongo que sigue Recabando todavía Datos Información Y que se está preparando Un discurso Pues con todo tipo De detalles Porque sigue Dos meses casi Dos meses casi ya Después sin dar Ni una sola explicación Y con lo fácil que es Si no tienes nada Que temer Lo he dicho tantas veces Pues sal Da la cara Y explica A los culés Y a los no culés Y al fútbol español Y al fútbol europeo Qué es lo que Ha pasado Con esos pagos A Enrique Negreira Pero de momento Sigue saltando Eso sí En el palco Del Camp Nou Ayer Diciendo Boti, boti, boti Madridista Al que no boti Para eso sí Hay tiempo siempre Para dar explicaciones Del caso Negreira Pues de momento No ha encontrado tiempo Y además de todo El asunto del fútbol Masculino En el fútbol femenino Es noticia La vuelta de Alexia Putellas A los entrenamientos Ha pasado Desde el 5 de julio La primera vez Que entrena Con sus compañeras Recordaréis Que se lesionó La rodilla izquierda El cruzado Ligamento cruzado Justo cuando iba a empezar La Eurocopa Por cierto El viernes Que viene Este viernes El seleccionador nacional Jorge Vilda Dará la lista De convocadas Para los partidos Ante Noruega y China Los dos últimos amistosos Veremos si hay Si está alguna De las 15 Que se negaron O que se rebelaron En su día A ir a la selección O que dijeron Que no se encontraban preparadas Y fuera del fútbol En un ratito Estaremos con Mela Chercones Para que nos cuente La repercusión Y el día después De la caída de Márquez Que se llevó por delante A Jorge Martín Y al piloto portugués Oliveira Lo que provocó Que le abuchearan En la grada Ayer era en Portugal El primer gran premio del año Y que algunos pilotos Hayan Efectuado algunas Críticas Bastante duras Por la forma De pilotar De Márquez Enseguida Les escuchamos Escuchamos también a Márquez Pedir disculpas Que así lo hizo Y hablamos con Mela Chercones Yo creo que es un accidente Desgraciado En el que Márquez Se equivoca Pero que toca La rueda de Jorge Martín Y al tocar a Jorge Martín Pierde el control de la moto No puede inclinarla Y se lleva por delante A Oliveira Tanto como que Embistió a Oliveira Y que se fue a por él Como un bestia Me han parecido A mí un poco Exageradas Las críticas Sobre Márquez Que lleva 8 mundiales Y los ha ganado siempre Con esa manera de pilotar Bueno Con todo esto Arrancamos 11 y 38 Hoy tenemos a Nedrín De futbolistas Y a las 12 Vamos a hablar Con el entrenador Del Sevilla Con José Luis Bendilíbar En directo Y con nuestro equipo De tertulianos de los lunes Kiko Narváez Álvaro Benito Rafa Alcorta Y Raúl Ruiz Pero antes de ir a Sevilla Nos vamos a Glasgow Sintonía de la selección española De futbol Porque mañana Volve a jugar Mañana volve a ver Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Mañana juega España Esta vez En Glasgow Ante Escocia Donde ya están Los enviados especiales De la cadena SER Hola Javi y Rae Muy buenas ¿Qué tal Maru? Buenas noches Y hola Antonio Romero Muy buenas Hola Manu ¿Qué tal? Muy buenas a todos Así que Antonio Mañana jugamos de rojo completo Ante Escocia Sí Me ha hecho gracia En un homenaje Vaya pollo que montamos Bueno sí Pues me imagino Que las marcas ¿No? Les gustó Les gustó Rajabais de Luis Enrique Todos Pues mira Algo bueno dejó Que España jugase De bajo entero Rajabais en primera persona Del plural Rajabais Rajabais Bueno sí Pues mira Es un detalle Del partido de mañana Yo creo que es el partido Creo que no es el detalle Más importante Pero sí que es verdad Que es una noticia Porque es la segunda vez Si no me equivoco Que lo vamos a hacer De manera no obligada Porque los colores Tampoco es que sean muy Iguales O muy similares ¿No? Los que tenemos con Con la selección nacional De Escocia Y bueno pues ha sido Un poco la noticia Exótica de la previa Del partido de mañana En el que yo creo Que lo más importante Es ratificar Más que el buen juego Del otro día El buen resultado ¿No? A partir de la victoria Como dijo De La Fuente Pues yo creo que se puede crecer De una manera más tranquila Escocia que viene De ganarle 3-0 a Chipre Y que se convierte Con Noruega Yo creo que si es normal España tiene que ser primera Y entre Escocia y Noruega Se tienen que buscar la vida Para quedar segunda En la clasificación Pero el buen resultado Y a rato el buen partido Del sábado pasado En La Rosaleda Hay que ratificarlos Con un equipo potente Físicamente Con un equipo Que nos va a esperar atrás Con un equipo Que tiene jugadores De perfil físico Que nos pueden hacer daño arriba Pero con un equipo Sensiblemente inferior A la selección española Con ese 4-2-3-1 Que empleó Luis De La Fuente Pero en un partido En el que Bueno ya soy el sábado Y anoche No sé Creo que todavía Hay que darle tiempo Esto acaba de empezar Evidentemente Pero parece el resultado Por encima de las sensaciones En el primer partido Aunque todavía queda Mucho trabajo para Luis Y está empezando Un poco a conocer A los que va a tener Ahí sus órdenes Hombre yo creo que Eso no hay duda Yo creo que Ese 3-0 El que no haya visto el partido Dirá Joder que buen partido Claro pero bueno También es verdad que yo No sé si le dimos Todo el valor Como no estaba Holland Que me cuesta lo de Holland Sí no no Déjalo Pero como no estaba Yo creo que Despreciamos un poco El nivel deportivo Que tiene Noruega Noruega es un equipo Físicamente poderoso Que nos hizo oportunidades Que no es tan mal equipo Como nosotros creemos Yo creo que es para mí Honestamente superior a Escocia Y creo que tiene mérito Empezar el primer partido Metiendo 3 goles Aunque es evidente Que el fútbol Tiene que mejorar Y que la idea De Luis de la Fuente Pues ha tenido 6 entrenamientos Y que como repito Como él ha dicho El partido de mañana Si no hubieras ganado El sábado en la Rosaleda Yo creo que se viviría De una manera Bastante menos tranquila O más presionado De lo que se va a vivir El de mañana Ahora le preguntaremos A Kiko A Álvaro A Rafa Y a Raúl A ver como lo vieron ellos Las diferencias Entre esta selección De Luis de la Fuente Y la de Luis Enrique Que veníamos viendo hasta ahora Y para mañana cambios Lo ha reconocido El propio Luis de la Fuente No se sabe si muchos, pocos Javi ¿Por dónde pueden ir los tiros mañana? Pues mira Ahora escucharemos El extracto De la pregunta De Sergio Santos De relevo Que le conoce bien A Luis de la Fuente De la Sub-21 Y ha sonreído Cuando le ha contestado Como diciendo Usted siempre metía Ahora escuchamos el corte No lo quiero destripar Pero me espero más de Yo esperaba 3 Pero vamos Por la cara de Luis de la Fuente Nos vamos a ir a 5 o 6 Yo espero A Kepa en la portería Podría jugar Pedro Porro Perfectamente Y Galliano laterales Meter a Nacho E Íñigo Martínez Pareja de centrales A Rodri con otro pivote Que puede ser Zubi Mendy Ceballos va a jugar O sea es que se lo ha ganado Yo le he preguntado En la rueda de prensa Y dice que Que le da siempre lo que él quiere Pero que no sabe el 11 O que no quiere decir el 11 Y va Bueno sabemos que Ceballos Tiene que jugar Se lo ha ganado Gaby Indiscutible Os lo conté hace una semana Y ahora escucharemos también El extracto Creo que ganchando Yarzabal Por delante de Yago Aspas Que tendrá sus minutos Y arriba Morata Y Morata No iba a decir que Gaby Teníamos dudas de lo de Gaby Pero parece que Empieza siendo también importante Para Luis de la Fuente Decíamos Ya veremos si es tan importante Para Luis de la Fuente Como para Luis Enrique Si escuchamos ese extracto Salimos de dudas Gaby es un jugador Con muchos recursos Muy versátil Una de sus virtudes Es su coraje Su genio Su empuje Su energía Y adquiriendo esa madurez Que le hará controlar Pues seguramente Algunos comportamientos Que igual no son beneficiosos Para él Y no son beneficiosos Para el equipo Si le sacan una tarjeta pronto Pues lógicamente Ya te están limitando Pero vamos A mí dame un Gaby Antes que otro Tipo de futbolista Me quedo con él Con esas ganas Y ese empuje que tiene Es contagioso Para él Para todos los compañeros Vamos a jugar Hay una jugada Que narró Romero Que vimos en el campo Y veréis por la tele En la que Gaby Que mide 1'55 Le gana de cabeza A una bestia deportiva De Norgua Que medía 2 metros Le gana en un salto En la zona de 3 cuartos defensiva Le gana en un salto De cabeza O sea Es que Gaby luego Pues eso coge amarilla Hace cosas de estas Va un poco alocado Y tiene que mejorar Pero Es que es un jugador Que no le vas a poner Gaby cuando hablamos De cómo era Luis de la Fuente En la sub-21 Claro Nos salen los que ponía él Es que Gaby no estaba Porque Gaby lo hizo debutar Luis Enrique siendo un niño Con 17 Pero tiene pinta De que va a ser importante Romero o Gaby No Va a ser importante Va a ser imprescindible No sé Porque Depende de momento De forma Pero titular indiscutible sí Pero sí que es verdad Que Luis de la Fuente Ha dicho Ha dicho algo Que todos vimos En el partido del otro día Todos más o menos Tenemos la sensación De que Gaby Se encuentra más cómodo Jugando como uno de los tres del medio Que es cobrado a la banda Pero ha reconocido El seleccionador nacional Que debido a las circunstancias Del rival Y a la cantidad de jugadores Que tiene para elegir Pues considero oportuno Estudiando a Noruega Que Gaby Se tirara una banda Y quizá Y sus prestaciones Él está más incómodo Jugando Como lo demuestra en el Barça También con Xavi Jugando tirado a una banda Que he jugado En los tres del medio Yo Mañana no sé si he tirado una banda Que creo que no O entre uno de los tres del medio Pero yo estoy seguro Que Gaby mañana Va a volver a tener una oportunidad En el equipo titular Porque repito Imprescindible Hombre Una selección no es un club No sé si tanto Pero indiscutible En el once inicial Yo creo que seguro Y cambios unos cuantos entonces ¿No Javi? Sí, sí, sí Yo veo Los laterales Al menos seguro Uno Gaya Veo un central Pero a lo mejor juega David García Yo creo que va a jugar Nacho Pero David García lo trajo A mí me dijeron Que a lo mejor lo traía Por Holland ¿No? Pero como fue No, yo creo que va a jugar Nacho La verdad ¿Tú dónde serían Nacho Y diez más? ¿Podría ser? No, hombre Nacho es muy bueno Pero por ejemplo A mí me gustó mucho En el partido Ceballos O sea Que cambió el partido Y creo que me gustó mucho Yeremie Pino Como entró por banda Me encantó la actitud De José Lu O sea Yo creo que Es que Nacho Pero no es porque Yo hable bien de Nacho Es que Nacho Que no haya ido a la selección Es un pecado deportivo De Luis Enrique O sea Ha sido Con perdón O sea Es que yo creo que ha sido un pecado Un pecado deportivo Que Nacho No haya ido En cuatro años a la selección Porque Luis Enrique Le hizo una cruz Por el partido que se jugó En el Vito de Marín Contra Inglaterra En la Liga de las Naciones En la que Harry Kane descarga Sterling hace dos goles Y el marrón se lo come Nacho Pero bueno Ese día estuvo mal Nacho Y todos Pero desde ahí No lo voy a llevar Y yo creo que Lo digo sinceramente Es verdad que Nacho Lleva tres años Los tres últimos Buenísimos Y él lo entendía Porque no iba a la selección ¿Qué más ha dicho Luis? De la fuente Mira pues Te voy a poner este extracto Del asunto De las rotaciones Porque creo que la pregunta Es muy certera Y la respuesta también Hasta ahora Has repetido prácticamente Todo lo que venías haciendo En categorías inferiores Va a ser también En este punto O sea vas a refrescar Mañana bastante el equipo Cada momento es Único Seguramente Irrepetible Pero Si he hecho eso Y ha ido bien Y ha ido bien ¿Por qué cambiar? Pues si se lo pregunta A un amigo Porque lleva con él Mucho tiempo Y le sonríe Y le dice eso Si he hecho eso Y ha ido bien ¿Por qué cambia? Que lo va a repetir Así que va a haber También tienes que pensar Que si trae a 25 jugadores 26 Porque se cayó Al final Brian Hill Y tienes a 25 Los tienes que poner Me decía hoy Romero Pero es que al final Tienes que hacer un equipo Pero tienes que poner a los jugadores O sea tú no puedes tener O sea lo que O sea Jeremy Pino Otro día me sorprendió En la zona mixta Cuando nos dijo Pues es que no jugué un minuto Un chaval que Claro que puede jugar a la sub-21 Pero el chaval lo decía Como diciendo Es que pase un mundial Que no se lo deseo Ni a mi peor enemigo Y es un privilegiado Está defendiendo a España Está en una lista de un mundial Está en Qatar Pero el chaval estuvo Hundido Bueno una cosa es jugar Y otra cosa es sentirte Algo importante Algo Por lo menos algo O sea que salgas 5 minutos Que salgas 10 Que demuestres una carrera Algo Es que no jugó nada Y ir a un mundial Para no jugar nada Pues para qué llevas A esa cantidad de jugadores Pues nada ¿Qué tal haces? Fresquito por Glasgow Hace buen tiempo Aquí no se puede vivir No, no Aquí no se puede vivir Vamos yo creo que no Hace un frío Creo que estamos mañana Hoy a un grado Por encima de cero Y un frío Romero se ha llevado Dos plumas No, no, no Nos miraban en el aeropuerto De Málaga Como loco Claro porque traíamos El abrigo de invierno Pero hay que decir Que lo del grado Yo bueno No he salido a la calle ahora Pero es verdad Que ponía mínimas De menos uno Y mañana A la hora del partido Incluso puede haber lluvia Pero vamos Aquí estuvimos Y así vamos a Escocia Hay que ir así O sea tampoco Claro Aquí estuvimos Bueno aquí es Un campo fetiche Para el madridismo Porque es el El gol de Zidane Estuvimos en septiembre A décima Que jugó el Real Madrid Pero fue contra el Celtic Que es otro estadio diferente Y no he visto Mucho español por la calle Sí que vimos ayer Alguno en el avión Y va a haber ambientazo Porque aquí sea club O sea O sea selección nacional Selección nacional Esto va a estar absolutamente A reventar No es el tiempo de Málaga Ni la Rosaleda Pero mañana va a ser Un gran espectáculo Y aunque va a ser fresquito Nos abrigaremos Ya por ello Pues nada Ocho y media Arranca Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Ahí estarán Romero y Erraez Para contarnos este Escocia España Segundo partido Luis de la Fuente Segundo partido De clasificación Para la Eurocopa del 24 Chavales Mañana nos oímos A dormir bien Hasta luego Hasta mañana Un abrazo Hasta mañana Romero Un abrazo Diario Negreira El caso desvelado Por la cadena SER El larguero Manu Carreño Adria Sol de Vila Buena nit Barcelona ¿Qué tal? Buena nit ¿Cómo estamos? ¿Cómo lleváis los 1800 Archivos Que hay que Que hay que irse leyendo Día a día Porque claro Esto ya es Como decíais anoche Ir viendo cada día Lo que nos deja Ese sumario amplísimo ¿No? Listo Ya estamos Ya estamos Nos hemos mirado ya Todo Fantástico No está nada mal No está nada mal La cantidad de información Que hay ahí Es tremendo Hay muchísima cosa Ahora nos cuentas Las novedades del día Pero hoy empezamos Una serie En el larguero Sobre el caso Negreira Esto va a ir para largo Y seguramente Que ya lleváis casi Pues eso Camino de dos meses Escuchando hablar Del caso Negreira Que desvelamos En su día En la cadena SER Pero seguramente Muchos os perdáis De quién es quién En esta presunta trama De corrupción Pues vamos a empezar Por José María Enrique Negreira El hombre Que le da nombre Al caso ¿Quién es exactamente Ese árbitro Que después pasó a ser Vicepresidente De los árbitros Y a quien el Barça Le pagó Durante 17 años Más de 7 millones de euros Hoy arranca Quién es quién En el larguero El primer personaje Enrique Negreira José María Enrique Negreira Nace en Barcelona En 1945 Entre el año 75 Y el 92 Es árbitro profesional Y pita más de 100 partidos En primera Así es para Iturralde González Negreira como árbitro En el fútbol de los 80 Pues era de los árbitros Que tenía mucha personalidad Físicamente era Como en aquella época No era un portento físico Sino que dominaban un poco Los partidos A través de esa personalidad La personalidad De Enrique Negreira Queda demostrada En sus comparecencias Tras los partidos Ante los medios Aquí en Televisión Española Los juegos tampoco han ayudado mucho Porque hay jugadores Que dedican más A tirarse al suelo Que a jugar al fútbol ¿Ha habido un penalti claro Para usted? ¿Para mí? ¿He pita alguno? Ninguno Pues entonces no había ningún penalti Negreira cuelga el silbato En 1992 Y dos años más tarde En 1994 Pasa a formar parte Del comité técnico De árbitros Cuando entra Victoriano Sánchez Arminio Coge a todo Un nuevo equipo De directivos Y de los que Más o menos Son de su confianza Y entra ahí Urizar Azpitarte Entra Enrique Negreira De vicepresidente Franco Martínez Los nuevos directivos Que entran Son todos Internacionales Un puesto Como vicepresidente De Sánchez Arminio En el que permanece 24 años Sin cobrar Lo explica La actual dirigente Del CTA Medina Cantalejo Aquí No tenía ningún sueldo Y lo que ha habido Son desplazamientos De los hoteles Y los viajes que tenía Y poco más Y repito Su competencia Era simplemente Decirte en qué grupo Ibas Y llamar a los árbitros Durante la temporada O al final de la temporada Mejor dicho Para comunicarle Ascensos y descensos Durante sus primeros pasos En la vicepresidencia Hay quien ya siembra La duda Sobre Enrique Negreira Es el caso De Jesús Gil Presidente y dueño Del Atlético de Madrid Al que responde Así Negreira 1995 Entre 2017 y 2018 La era billar Llega a su fin En la federación Y por lo tanto La etapa de Victoriano Sánchez Arminio Al frente del Comité de árbitros Negreira Abandona también Su puesto federativo Y su nombre No vuelve a aparecer En escena Hasta el pasado 15 de febrero Es noticia Que adelanta A esta hora La cadena SER La Fiscalía Investiga A la sociedad La Fiscalía de Barcelona Investiga A Dasnil 95 Una empresa De José María Enríquez Negreira Que fue Ex vicepresident Del árbitros Que va a rebre Pagaments del Barça La cadena SER Destapa Que la Fiscalía Investiga Una serie de pagos Del Barça A la empresa De Negreira Dasnil 95 Por asesoramiento Sobre árbitros Unas facturas Que en total Suman más de 7 millones De euros Y que van del año 2001 Hasta el 2017 Enríquez Negreira Que ahora tiene 77 años Y que adujo Padecer Alzheimer Para no declarar Ante la Fiscalía Ha acaparado El foco informativo Y futbolístico Enríquez Negreira El escándalo Negreira Con Enríquez Negreira Vicepresidente De los árbitros Enríquez Negreira Enríquez Negreira El tema Negreira Yo ya tengo a la persona Era el hijo de Negreira Enríquez Negreira Enríquez Negreira Medios de comunicación Personalidades del fútbol E incluso estadios Pronuncian desde hace 5 semanas El nombre de José María Enríquez Negreira Diario Negreira El caso desvelado Por la cadena SER Espero que tengáis Algo más claro Quién es José María Enríquez Negreira Mañana El segundo capítulo De quién es quién Para que sepáis Quién es Joan Laporta Que seguro que os suena Adrián Novedades del día A ver Varias cosas Ya contamos En el canal Que la Fiscalía Había recibido De la agencia tributaria Seis motivos Por los cuales había sospechas El más importante Evidentemente Haber pagado 7,5 millones de euros A un vicepresidente Del comité técnico De árbitros Sin justificación alguna Porque no justifica nada Ni en Teñez Negreira Ni el Barça Y también la admisión El reconocimiento Por parte del Barça De que no se podía deducir El IVA De esas facturas Y además Lo declaró como liberalidad ¿Qué quiere decir eso? Pagos a cambio De nada Pagar a cambio de nada Hoy hemos contado En el Ketijugas Además Que hay varios cheques De un importe Muy alto Que sacaba Enrique Znegreira Justo después De cobrar del Barça Justo después De cobrar Por ejemplo 42.000 euros Del Barça Se iba Enrique Znegreira Al banco O iba Una persona de confianza De Enrique Znegreira Y sacaba Por ejemplo Dos cheques El mismo día Uno de 20.000 euros Otro de 10.000 euros Con lo cual Estaba sacando Casi El 60% O 70% De lo que había cobrado Esto pasa Desde el año 2016 Hasta el año 2018 Que es lo que investiga La fiscalía Lo que investiga La agencia tributaria En su momento Pasa Durante Todos los pagos Del Barça En todos los pagos Del Barça Enrique Znegreira Saca varios cheques De cantidades importantes De ahí que la agencia tributaria Diga Que Enrique Znegreira Tenía un alto nivel de vida Y que estos cheques Que cobraba Enrique Znegreira No se adecuan Demasiado Con lo que estaba viviendo Enrique Znegreira Algo también Que hemos contado En el año 2003 Enrique Znegreira Eso sale en sumario En el Sumario del caso Enrique Znegreira Parece un accidente Un accidente Que le deja Secuelas Neuronales Incluso Está de baja Tres años Y ahí es Donde algunos medios De comunicación Dicen que deja De cobrar del Barça No deja De cobrar del Barça Lo que pasa Es que cambia La empresa Es decir Dasnil 95 Que es la empresa De Enrique Znegreira Deja de cobrar del Barça Porque Enrique Znegreira Recibe una pensión Del estado Con lo cual No puede cobrar Nada con su empresa Y lo cobra El hijo A través de Soccer Camp Que es la empresa Del hijo Durante tres años Importante esto Importante esto Porque hay quien Ha insinuado Que hubo un par de años Desde que Llega a la puerta En la primera etapa De John Laporta A partir de 2003 Cuando se marcha a Gaspar A partir de los cuales No habrían efectuado Ningún pago Pero no es así Se siguieron haciendo pagos Pero a la empresa Del hijo Exacto La empresa del hijo De la cual el padre No tiene ninguna acción Pero ojo importante Sí que tiene acceso A las cuentas Es decir José María Enrique Znegreira Puede sacar dinero De las cuentas De Soccer Camp Eso sí que lo pone Además Hacienda En 2006 Cuando se revisa Su situación Vuelve a cobrar Desde Dasnil Y desde Nilsat Que son sus dos Empresas Esto es lo que hemos contado Hoy En el Ketish Wars Lo hemos ampliado un poquito No está mal Y para terminar Adria Recordamos que es una semana Muy importante Hoy A la noche También hablabais ya De este asunto Y hoy Santi Jiménez Lo amplía en el diario AS Semana muy importante Para el Barça Porque en medio De la tormenta Del caso Negreira Vamos a ver De qué forma Le afecta Bueno Es fácil adivinarlo Muy positivamente No va a ser De qué forma Le afecta El caso Negreira A esa financiación Que busca Contrarreloj El Barça De aquí al viernes Para conseguir Sacar adelante El proyecto Del Espai Barça Sí Bueno La fecha del viernes Se la ha autoimpuesto El Barça Hace 20 días La porta dijo Que el día 31 de marzo Debían cerrar la financiación Como muy tarde Esto es el viernes Como decías ahora Tienen que cerrarse La financiación De 1500 millones de euros Antes de este viernes Pero es que claro La investigación de la UEFA Pone un poco en duda Todo esto Los inversores De la mano De Goldman Sachs Y de J.B. Morgan Le han mandado Un cuestionario De 20 preguntas Al Barça Como decía ayer La vanguardia Y hemos podido Confirmar Quieren saber Estos inversores ¿Qué puede ocurrirle al Barça En el caso Peor Es decir En el peor de los casos Que no participe De las sanciones De la UEFA Exacto Si no participa El Barça En competiciones europeas Pues esto Le complica un poco La historia Esto realmente Es lo que preocupa A los inversores Del SPA y Barça Veremos ahora Qué ocurre De aquí al viernes Pero es verdad Que ahora mismo La financiación Está un poco en duda Hay tiempo de aquí Al viernes Y lo iremos contando Cada día Estas son las novedades Hoy del caso Negreida Un abrazo Adria Sol de Vila Gracias Un abrazo Diario Negreida El caso desvelado Por la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Dos minutos Pasan de las 12 De la noche Dos pasan De las 11 En Canarias Estamos en el Larguero Enseguida Están ya por ahí Kiko Álvaro Rafa Alcorta Raúl Ruiz Pero nos vamos a Sevilla Como decía Hay equipos Que seguro Que habrán dicho Joder ¿Por qué para la liga Ahora? Con lo bien que estábamos Que no se pare la liga Ahora Y hay otros Que seguro que han dicho Menos mal Que ha parado la liga Y vamos a coger fuerzas Y a reordenar un poco todo Para esta recta final En la que hay mucho En juego Por arriba Por abajo Y por todas partes Uno de ellos Es el Sevilla Que está solo dos Por encima del descenso Y que ha cambiado de entrenador Aprovechando este parón Santi Ortega Sevilla Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches a todos Recta final Con nuevo míster El tercero de la temporada Tal como contamos La semana pasada Vendil Ibar Un veterano Un tío poco en experiencia Con muchísimos partidos En primera división En la elección del club Teniendo en cuenta Que había gran preocupación Por el rumbo Que volvía a tomar el equipo Y con doce jornadas Por delante En liga Más mínimo dos De Europa League Meten a Vendil Ibar A intentar que el personal Y sobre todo En este caso Los futbolistas Mejoren las prestaciones Recuperen confianza Y eviten cualquier complicación En la liga Que se está poniendo Tremendamente complicada José Luis Luis Es un reto Es un reto además Diferente Aunque el equipo Este Pues donde está A dos puntos del descenso Como tú bien has dicho Pues es un gran equipo Que en la otra competición Está en cuartos de final ¿No? En su competición Europea Y es un poco Contraproducente Parece ¿No? La gente que te para aquí Te dice que hay que salvar al equipo Pero también te dice Que hay que ganar la UEFA League No te dice que Eches la UEFA League Para salvar La categoría Sí, sí Y además ya sé que No te voy a preguntar ¿Qué prefieres? Porque prefieres las dos cosas Si se puede ganar la Europa League Y salvar al equipo Pero sí da la sensación Desde fuera Que el club te contrata Para salvar al equipo ¿No? Sí, a ver Yo creo que para el club Lo más importante De los dos Es mantener la categoría ¿No? Al final Es lo que Te genera Pues en lo económico El jugar en primera división Ha estado en segunda El Sevilla Pero lleva muchos años Estando arriba Y sobre todo En los últimos años Jugando en Europa O sea que la clasificación Siempre ha sido Muy buena En todos los últimos años Se han acostumbrado A caviar Y ahora es muy difícil No bajar De bajar Entonces Lo principal es Mantener la categoría Pero sin perder El objetivo De la UEFA League Casi siempre En equipos del norte De España ¿No? La primera vez Que haces una incursión Por ahí Por Andalucía ¿No? Diferente Sí Y además Hemos notado mucho calor Además La semana pasada Sobre todo Ha hecho bastante calor La temperatura Hoy ha hecho menos Hoy ha hecho menos Pero Y en la calle ¿Se nota también Diferente la temperatura? ¿Es diferente Cómo se vive Por ejemplo En Sevilla Cómo se vive Pues no sé En Pamplona En Bilbao Sí La gente Es más atrevida Para decirte cosas Sí ¿No? Para lo bueno Y para lo malo ¿No? Para lo bueno Sí Hombre Por ahora Todavía no hemos empezado Y normalmente Es para lo bueno Ahora no Veremos a partir De la semana que viene Sí Pero bueno Me ha extrañado Que por ejemplo Ha habido béticos Sí Que me han deseado Que me han deseado fuerte Y les digo No te lo crees ni tú Les digo yo Pero bueno Eso sí Ostras Qué bueno Qué bueno Eso sí que ha sido sorprendente Hombre Hay béticos Que quieren al Sevilla En segunda Y habrá otros Que no Que le desean suerte A Mendy Libar Y ya está Oye Cuando contábamos La noticia Y a Santi Ortega Nuestros compañeros De Radio Sevilla Nos decían Mendy Libar Han tocado Otros entrenadores Pero no No hay muchos Valientes Que digan sí A sólo 12 partidos A ver Yo Yo voy a decir una cosa Yo A mí Me llamaron Nada más que bien El partido No sé si Antes Habían tocado O no Habían tocado A alguien más A alguien más Pero O sea Acaba el partido Y te llaman Partido de Getafe A mí me llama Mi representante Pues a las nueve y poco Y me dice Igual tenemos que quedar Con estos Y luego me hace otra llamada Un 20 minutos más tarde Y es cuando quedamos Para hablar Y es cuando Cuando vamos a estar con ellos Pero por eso te digo Que tampoco hay demasiado tiempo En ese intervalo De que termine el partido Y hablan conmigo Para hablar con mucha gente Oye Y En caso de que Vendilíbar salve al equipo ¿Hay una continuidad asegurada? ¿O tampoco te has preocupado? No 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 Para nada Yo prefiero Hacer las cosas como hemos hecho Porque Igual Hay veces que Pues Cumples el objetivo Pero por lo que sea Ya Sí, sí Lo dijiste en rueda de prensa O yo no estoy bien O ellos no están bien conmigo Entonces Bueno Quedamos bien los dos Nos gusta Pues hablamos otra vez Y si se renueva Se renueva Ahí tienes a jugadores Que conoces bien ¿No? A Joan Jordán A Brian Ruiz A Dimitrovic también El portero ¿No? Sí, sí Los tres Los tres son los jugadores Que hemos tenido Y la verdad es que Pues nos han dado Un gran resultado En el IVA En distintas épocas Coincidieron Yo creo que Joan y Bueno Coincidieron Joan con Marco Y Marco con Con Brian O sea que sí Al final Pues Nos dieron Mucho Mucho La verdad es que Estuvieron muy bien Y sé que también ellos Pues pues Me imagino que Lo que han pensado Y lo que han dicho Si les han preguntado Si ha sido bueno Para mí ¿No? Y en ese sentido También Me habrán ayudado Para poner su guaranito de arena Para venir aquí Claro Hoy me ha dicho Un compañero en Sevilla No compañero de la serie Un compañero de profesión Me dice O sea El soportero va a ser Dimitrovic Está claro Van a ser Dimitrovic Y bueno Claro, claro Lo que pasa es que Todavía a uno No le conozco Juegan creo que mañana Partido en Madrid Contra Perú Eso es Y bueno Yo creo que espero Que el miércoles Pueda estar con nosotros Y el sábado Vosotros contra el Cádiz No está mal Va a empezar Hay unas cuantas Finales Con rivales directos Ya Sí Además creo que Estamos empatados a punto Los dos Y bueno Pues sí Ellos más acostumbrados Que el Sevilla Estar en la posición En la que estamos Eso tiene la ventaja A ellos Pero bueno Yo creo que nosotros Tenemos la ventaja De la calidad De nuestros jugadores Si corren tanto Como ellos Pues tenemos Más ventaja Para poder ganar Oye Y ya tienes claro Lo que quieres A ver Ya sé que llevas unos días Que te ha dado tiempo Pero ya tienes claro Cómo va a ser el Sevilla De Mendilibar Porque venimos de ver El Sevilla de San Paolo Que era diferente Del Sevilla de Lopetegui Y evidentemente El tuyo va a ser diferente Pero ya tienes claro Lo que quieres De estos jugadores Sí Sí Más o menos sí Y bueno Lo que hemos entrenado La semana pasada Un poco Iba por esos derroteros Hemos tenido una charla Técnica hoy Táctica Y más o menos Les expones Y yo creo Que ellos Van a ser capaces De hacer lo que yo Les propongo Lo principal De todo esto Es que ellos Crean En lo que yo les digo Y si es así Seguro Seguro Que cumplimos Con el objetivo Muy distinto De lo que estábamos De lo que estábamos viendo Hasta ahora Con San Paoli Sí Pero no te digo No, no, no Si yo tampoco No te digo Pero muy distinto Sí, sí Bastante 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 Sí Y es fácil Cambiarle el chip A un jugador A falta de 12 jornadas Para algo tan distinto Al discurso De San Paoli Y al de Vendiliver A ver Si ellos No han estado Tan bien Si ellos Han tenido Muchas dificultades Pues todo Lo que les pueda Venir de nuevo Te lo van a comprar Lo van a comprar Y lo van a coger Mucho más fácil Si hubiesen estado Muy bien Muy bien Muy bien Y por lo que sea O porque se va a echar El míster O por lo que sea Hay un cambio Entonces sería más dificultoso Sí Ahí te miran de reojo Un poco ¿Qué nos está vendiendo este? ¿Qué nos dice Vendilívar? Bueno Vendilívar Que ya sabéis Que nunca le gustó el VAR Has visto que está mejorando ¿No? Con el paso del tiempo Mira Ahí es una Una guerra Que yo A ver Yo era el único Que cuando salió Hablaba No hablamos demasiado bien Sí, sí Por eso te digo Ya te recuerdo El único Todos estaban de acuerdo Con el VAR Que iba a venir bien Ahora lo que no funciona Es el combo Quién lo lleva ¿No? El VAR Exacto Todas las máquinas Hay que llevarlas De una forma o de otra No funcionan solas Entonces siempre Necesitan de alguien ¿No? Pues yo creo que Ese alguien Pues ahora mismo No funciona demasiado bien Ya No te gustaba al principio Pero crees que ahora Está peor todavía Que cuando empezó No, no creo que esté peor Lo que pasa es que Todo el mundo pensábamos Que iba a solucionar Muchas cosas Y ya vemos que no Entonces Ahora nos metemos Los que antes no se metían Pues ahora Se meten con esas cosas Y bueno Nos metemos Y si va en contra De nosotros ¿No? Si en algún momento Hay una jugada rara En contra nuestra Pues nos metemos Pero bueno Es así ¿No? Al final Es muy difícil El fútbol Siempre va a haber Que opinemos De diferente forma Entonces Y aunque pongan Da igual lo que vayan a poner Siempre vamos a ver De diferente manera Fíjate La semana pasada Mister Y ya saludo por ahí A los miembros del Sanedrín Que te querán Hacer alguna pregunta Antes de decirte adiós Pero la semana pasada Hablábamos con Rodri El jugador del Manchester City En la selección española Y le preguntaba Oye Con este lío del VAR Y decía Rodri Pues mira Con todo el follón Que hay en el VAR Sin embargo Creo que ahora Cuando vamos con el Manchester A jugar algún partido de Copa Segunda ronda en Copa O en la Caraba Ocab Y tal Y vas a un campo De un equipo Que no tiene VAR Lo acabas echando de menos Es como que Hay una jugada polémica Y dices Espérate A ver qué dice el VAR Y cuando no lo hay Es como que lo echan de menos Tú no lo echarías de menos ¿No? Es que está cambiando el fútbol Es verdad Ahora nos hemos acostumbrado A que el árbitro Se eche el dedo a la oreja Y nos paramos todos A ver lo que dice Al principio Cuando se echaba el dedo a la oreja Ahí vamos contra él también Ya, claro Que lo que pasa Ahora ya no Ahora ya nos paramos todos Y lo que decidan Vale, está bien Luego otra cosa Es que cuando lo veamos bien Nos parezca bien o no Pero es así Sí, sí Lo echaremos de menos Porque ahora nos hemos acostumbrado A esto A fútbol Parado A Sí, a no poder ni celebrar un gol No se puede ni celebrar un gol Eso es que no haya ritmo Que no se puede celebrar un gol Son cosas que no es fútbol Para mí, vamos Vamos, que te lo cargabas Sí, yo sí Sí, claro Está por ahí Álvaro Benito Hola Álvaro, muy buenas ¿Qué tal, Manu? Hola ¿Qué tal, mister? Buenas noches Hola, buenas noches Oye, tendrás que ir a hacer algún programa Con Vendilibar, ¿no, Álvaro? Vale, por supuesto Para la siguiente temporada Sí, sí A ver si Si nos acoge Sabes que cada semana Entrevista a un entrenador Sí, sí, sí Lo habrás visto, ¿no? Lo habrás visto Uno al mes Uno al mes Uno al mes, perdona Cada semana, uno al mes Así que Manu, no me quieras hacer currar Pues dentro poco será uno cada semana Hazme caso Tampoco gano tanto Tampoco gano tanto Dentro poco será uno a la semana Si no dos Hola, Rafael Corta Muy buenas Buenas noches Está por ahí Raúl Ruiz también Hola, Rafit Raúl, ¿qué tal? Buenas noches Hola, Mendy ¿Cómo estás? Hombre, Raulito, ¿qué tal? Muy bien Y se está conectando por ahí Kiko Narváez Que está llegando ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa para Mendy Libra Antes de que se vaya? Pues sí, a mí yo Tengo curiosidad, ¿no? Porque Mendy siempre Siempre has jugado con Asumiendo muchísimo riesgo, ¿no? Con la línea muy adelantada Equipo que va siempre hacia adelante Muy convencido Y quería saber Si sigue siendo tu idea Para la situación en la que llegas ¿No? Un equipo grande Pues una situación complicada A nivel anímico Quedan pocas jornadas Y si la idea es desde el principio Asumir tanto riesgo Como siempre has asumido Yo siempre he dicho Que mejor estar más cerca De la portería contraria Que de la mía, ¿no? A ver Lo tenemos que medir Es verdad Primero Los jugadores tienen que aceptar Lo que les vamos a A pedir Que yo creo que En los entrenamientos Se ve que Que pueden aceptarlo Es verdad Muchas veces Cuando estás con la defensa Tan adaptada Porque estás O presionando muy arriba O jugando muy arriba Y Y a los centrales Los tienes en mitad de campo Pues cualquier pérdida de balón Pues un balón a las espaldas Te puede hacer mucho daño, ¿no? Eso hay que Hay que medirlo muy bien La gente Los defensas Tienen que tener La ventaja De correr hacia atrás No puede ser Que seamos suicidas Sino que En el momento de terminar Pérdida de balón Ya tengo que estar Ganando terreno Hacia mi portería Y luego también Es importante que La gente de adelante Sea generosa En el esfuerzo Para que Tras pérdida Por ejemplo Pues la primera idea Sea El más cercano Ir a robar el balón Y esa es un poco La idea del fútbol Que tengo yo Y en poco tiempo Mister Y con la urgencia Que hay ¿Crees que es sencillo De implantar? Porque creo que Obviamente Convencer al jugador Y llevar tu modelo Lleva su tiempo Y ahora tienes Pues urgencia Del resultado Enseguida Prácticamente Sí, así es Pero bueno Hay que Hay que empezar De alguna forma Y luego también Es verdad Que el modelo anterior Tampoco ha cuajado En los jugadores Entonces Eso es lo que Tengo yo a favor Que están abiertos A lo que les diga En un principio Y luego claro Para que esto vaya bien Te tienen que Es verdad Te tienen que acompañar Los resultados Pero para todos Los modelos Creo yo Los riesgos Se toman O de una forma O de otra No juegas demasiado Cerca de tu portería Risas mucho En la salida De balón Le das muchas veces Al portero Que quiere jugar Con tu defensa Tu centro de campo Cuando está presionado Eso también Es riesgo Entonces El riesgo Yo prefiero tenerlo Lejos de mi área Ya te está haciendo El programa Álvaro Te das cuenta ¿No? Raúl y Rafita Hombre Yo con Mendy Coincidí hace poco En un acto De los veteranos Del Logroñés Y ya decía Que tenía ganas De entrenar Pero mira En Málaga He coincidido Con tu representante Y me dijo Que no Claro Cuando viene la oferta De Sevilla No dudas Ni un minuto Pero ¿Has dicho alguna oferta Hasta ahora Que no? Pues sí Pues sí Ya te he dicho En verano Dijimos que no A una posibilidad De poder entrenar Y durante la temporada Pues ha habido Posibilidad De ir a A los equipos De segunda división Y hemos Y hemos Dicho Que no Sí 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 Bueno A mí Manu Más que preguntarle Me gustaría Darle La enhorabuena Mendy Y yo Nos conocemos De hace Muchos años Él jugaba En ese estado Y yo En el Bilba Y hemos tenido Una buena relación Durante muchos años Y creo que Es de esos entrenadores También le has dado palos A Mendy Rafa Pues creo que Pues a alguno Le caería Porque Él era Él era muy bueno Él era muy habilidoso Y en la defensa O sea que Algo pasó Por eso Por eso Mendy Eso de Algún partido Jugamos en Copa Sí Que me puedes Profundizar Un poco más No en Copa Jugamos un partido Él era el Atlético Y nosotros En el Estado Y ahí coincidiríamos Sí ¿Y qué tal? ¿Y qué tal se portó? ¿Bien? Bien, bien, bien Muy bien Cada uno Cada uno Cada uno Y luego Y luego creo que 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 Mendy Es de los entrenadores Estos que llevan Muchos años Trabajando En equipos Digamos Más humildes De lo que es el Sevilla Y creo que Es de recibo Que alguien como él Tenga una oportunidad Como esta De entrenar A un equipo Yo creo que Mucho más potente De lo que la tabla Dice Y si alguien En 12 partidos Puede hacer cambiar A un jugador Yo creo que es Mendy Porque Porque al final Su mensaje Siempre es muy claro Mendy No se anda con rodeos Ni Ni vende humo Ni cosas raras Él sabe lo que tiene que hacer Y creo que para el futbolista Es muy importante Tener un entrenador Tan claro Sobre todo Cuando quedan 12 jornadas Y estás en la situación En la que estás Con lo cual Yo creo que eso Al Sevilla Le va a ir muy bien Y le van a entender A la primera Y si es verdad Que lo que me gustaría Preguntarles El volver El volver De esta manera ¿Cómo se ha sentido? Al saber que el Sevilla Le llamaba Si le costó mucho Decidirlo Si valoró mucho Lo de las 12 jornadas Si valoraste Que tenías Hay tres jugadores Que evidentemente Tú les hiciste Progresar muchísimo Entonces Yo creo que esa sería La pregunta No, yo La verdad es que Fue muy poco tiempo De la primera llamada A la segunda Que nos hizo el Sevilla Pasaron Cuartura 20 minutos Y el canal Para hablar Fue seguido Y sí que no No hubo ningún problema Y luego El momento que nos reunimos Estuvimos poco tiempo En Madrid O sea Que fue Ir a Madrid Reunirnos Y volver otra vez A casa Y fue muy poco tiempo Un poquito tiempo Yo creo que Es un club En el que yo Creo que Puedo estar bien Que tengo que aprovecharlo Y creo que En ese sentido No se puede decir que no Claro En total Pocos dudamos de ti Oye ¿En qué momento De tu vida Porque ha hablado Rafa De futbolista Tú y yo Hemos sido compañeros Y Lo de pelear Y ser agresivo Tú no lo eras Tú eras técnico Y muy bueno Y saltabas Pero lo de pelear Y eso no iba contigo tanto Y ahora Esa intensidad Que imprimes A tus equipos ¿En qué momento Tú has dicho Pues hay que hacer esto ¿No? No Yo creo que Soy Pues lo que Lo que me ha faltado A mí como jugador He querido Que a mis jugadores No les falte Yo he querido Que Pues a un jugador Como yo Que no jugué En primera edición Jugué nueve años En segunda edición Y quizás Y quizás por eso Os llaman Os llaman Cuando suena el teléfono Como yo Pero ¿Te esperabas Que el Sevilla Te pudiese llamar? No Ya estábamos En una época Que faltan 12 jornadas En primera Y En segunda Que Pensamos que vamos a pasar El año en blanco Y estábamos pensando más En La posibilidad de poder entrenar La temporada que viene Ya desde un principio ¿No? Desde la temporada Coger un equipo Y Empezar a planteártelo Pues como objetivo ¿No? Y No 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 Pensábamos que podía Llamar nadie A esta altura De la temporada Bueno ¿Cómo será Mendilibar? Raúl Has oído al principio Que ha dicho que hasta los béticos Se habrán acercado por la calle Para desearle suerte Sí, sí Sí, sí Pero no se lo creía A ver si va a ser cachondeo Dijo Oiga Quítate A ver el escudo que llevas debajo Ah Si eres sevillista Coño Que vas a ser bético Bueno, bueno Oye Mucha suerte Mendilibar De verdad De corazón Suerte para ti Para el Sevilla Y que ojalá a final de temporada Te podamos felicitar Porque has salvado al equipo Y porque sigues la temporada que viene Vale, pues Un abrazo a todos Un abrazo Un abrazo Hasta luego Hasta luego Mucha suerte, mister Me dice Kiko aquí un abrazo Para Mendilibar Que está conectándose Que está por ahí ¿Qué le ha pasado, Kiko? Darváez Darváez, el mismísimo Sale del cine Ha salido del cine Ah, pues no lo sé Creo que no Creo que no Antes de seguir con vosotros Que os pregunto por la selección Sobre todo Me voy al hotel de concentración De Perú Ya sabéis que mañana Se juega aquí en el Metropolitano Marruecos-Perú Y que ha habido Un poquito de lío Por dos motivos diferentes Hola Álvaro Prats En la puerta del hotel de concentración 12 y 23 Muy buenas Álvaro Hola Manu ¿Qué tal? Buenas noches Ahora más tranquilos ¿No? Ahora ya tranquilidad Sí Ya mucha tranquilidad Quedan dos policías aquí Y varios aficionados De la selección peruana Pero ha habido unos altercados Entre la policía Y los jugadores De la selección peruana A las puertas de este hotel De concentración Y ante cientos de aficionados peruanos Había unos 300 También me cuentan Que había unos 40 policías Pero suelen ser Movilizaciones habituales Lo de la afición peruana Aquí en Madrid En esta ocasión en especial Porque la selección Venía a jugar al Civitas Metropolitano Y mira Así ha sonado Ese momento tenso Entre jugadores y policías Tranquilo Tranquilo Estamos viendo las imágenes Quien quiera verlas Están en el canal de Twitter Y de YouTube Del larguero Pero son Es la policía Enfrentándose con los jugadores De Perú Algunos dicen Pero que somos jugadores Pero las imágenes Son tremendas Álvaro Sí, Manu Todo ha empezado Porque Jotun Uno de los jugadores Ha ido a acercarse A los aficionados Y según explica La policía Uno de ellos Lo ha confundido Con un barrista Y ya luego Se han enzarzado Con el primero El portero Cayese Y después con el resto Que han ido A separar Y nos cuentan también Que dos jugadores Y el presidente O sea Dos o tres jugadores Y el presidente De la Federación Peruana Han ido a denunciar Lo ocurrido A la comisaría Tremendo Esto me lo Sí, sí Me pasaba José David Palacio Sí Que La policía Ha justificado A radio programas De Perú Porque han actuado así Mira mano Estamos aquí Con una de las aficionadas Que ha sido testigo De lo ocurrido Una aficionada De la blanquirroja Que ha ocurrido En ese momento Como la habéis vivido Sí Pues fue terrible Terrible Porque no nos esperábamos Esto Ya te decía Que la semana pasada Estuvimos dándole El recibimiento igual A nuestra selección En el mismo hotel Y de la misma manera Todo pacífico Y no hubo tanta policía Fue muy mínimo El resguardo policial Estuvieron dos agentes De seguridad del hotel Y todo se dio De manera pacífica Todo muy bien Y el día de hoy Pues se suscitaron Unos hechos Muy lamentables La policía Agredió A nuestra selección Peruana de fútbol Y pues Para nosotros Es terrible Porque Lejos de Ahora la policía Dice que Los confundió Con barristas Pero pues En ningún momento En la gresca Ningún hincha Estuvo presente Ningún hincha Todos mantuvimos La distancia Perimétrica Que nos había Marcado la policía Misma Y solo fue La agresión Directamente A nuestra selección Directamente A Josimar Jotun Y pues Es cuando Interviene Nuestro arquero Galese Y pues La policía Comienza Con los empujones Han lanzado Puñetes Ha sido terrible Terrible Ese es el sentimiento De los que Lo han vivido En primera persona Mano Pues que lamentable La verdad O sea que Desafortunado Momento Porque mañana Es un día de fiesta En el Metropolitano Y va a haber un montón De aficionados De Marruecos Y de Perú En una fiesta Del fútbol Pero es verdad Que las imágenes Hay un forcejeo Empujan A un jugador Quieren que se quite La policía encima La policía se calienta Quieren poner Bueno Algunos dicen Que le han confundido Con un barrista A alguno de los jugadores En fin Las imágenes No son las Deseables En este tipo De días festivos Que es de lo que se trata Un día de fiesta en Madrid Y luego Además ha habido otro Suceso Que ha tenido que ver Con un empleado Aunque dicen en el hotel Que no es empleado suyo Sino que Estaba contratado Trabajando por unas horas Por el día de hoy Que ha colgado Un vídeo Bastante desafortunado Lamentable Y condenable Ese es Un trabajador del hotel En donde se hospeda La selección marroquí Ha sido detenido Por insultos racistas A los jugadores marroquíes A través de Las redes sociales Y después de Que los propios responsables Del hotel Lo hayan denunciado El seleccionador Walid Regraghi Ya ha dicho en rueda de prensa Que sus jugadores Están afectados Por lo ocurrido Pero que lo podrán perdonar Y bueno Por cierto Mañana el partido Es a las 9 y media En el Civital Metropolitano Y Marruecos Que tras un gran mundial Ganó a Brasil En el anterior amistoso Pero ahora Sin a Unaji El 8 que decía Luis Enrique Y a Hakimi Que también será baja mañana Pues nada Eso es lo deportivo Y está dicho Regraghi Cuando le han preguntado Por lo que ha pasado también En el Hotel de Marruecos Que es otro Diferente a donde está Perú No Yo sé que los jugadores Le han tocado mucho La gente de Marruecos También Son temas sociales Sabes Que hay gente Es un chaval Hay chavales Que son perdidos Hay veces Hay racismo en la vida Pero yo pienso Pero yo pienso que el racismo Es más social Que del chaval Yo no quiero hacer el tema más Porque es un chaval Que tiene una vida Después de eso No le quiero matar Quizás va a dar ejemplo A otra gente Que se cuida con la red social Cuando escribe alguna cosa Y nosotros le perdonamos Y seguro que los marroquí También van a perdonar este tema Bueno Esto ha dicho El seleccionador de Marruecos Que está concentrado En el Hotel Eurostar Hay en las cuatro torres Mientras que Perú está En el Eurobuilding Al lado del Bernabéu Pues nada Un abrazo Álvaro Hasta luego Un abrazo Manu Hasta luego Pues ya veis Mañana un día de fiesta Bonito partido Pero con estos dos incidentes En la previa Hola Kiko Narváez Buenas noches Carreño y compañía ¿Cómo estamos hombre? Kiko ¿Hasta Kiko? Vamos Kiko Que ha perdido wifi Ha perdido wifi Cada vez tiro más Rafa Que va Vengo de Jerez Cada vez tiro más Jerez Después de 30 años Creo que ya va siendo Hora de volver Volver A Jerez Y a estarme de papas aliñatas 40 años no es nada Pues para allá creo yo He hecho mucho de menos A los 10 hoy ¿Cómo está El gran Narváez? ¿Está bien el bigote? Está perfecto Adiós se parece más A Julio Anguita En vez del bigote Pero bueno Oye tío Un abrazo para el bigote Un abrazo Un abrazo bigote Un abrazo Un abrazo Pero Kiko ¿Qué le ha regalado a tu madre? Eso parece un león Mi madre tiene un conejo Hombre Tiene un conejo Un loro Mi madre tiene una tortuga Mi madre tiene un montón de cosas En su caso sí Y tiene un conejo Cabeza de león Dice que ella Y la veo A mí me asustaba Los mediodía La veo dándole de comer Una erenguilla Que no veo lo susto Que me da Después de esto Le mando otro abrazo al bigote Porque de verdad Te lo digo No, no Lo cuida mucho Mejor Al conejo Que a mi padre Por eso digo Otro abrazo Con tanto trabajo Que tiene tu padre Le mando un abrazo Tú sabes lo que dice mi padre Hermano ¿Qué dice? Dice tu padre Se beberá el pito Y el conejo se come El cocido Hay días que se confunde Y cambia el menú ¿No? Ay Dios mío Pues con Kiko Con Álvaro Con Rafa Alcorta Con Raúl Ruiz Analizamos a la selección En su primer partido Con Luis de la Fuente Todavía es pronto Y hay que darle tiempo Pero Primera sensación Es que os pareció Muy distinto El juego Y el esquema El estilo Que creéis Que vamos a tener con Luis A lo que venía Haciendo Luis Enrique No sé La presión sin balón El equipo más replegado Parece más juntito atrás No es tan importante La posesión Y si a lo mejor Ser más verticales ¿Con qué os quedáis De este primer partido? Bueno Yo personalmente Viendo las Estadísticas De Después del partido Bueno Yo creo que La idea De la que además Creo que Luis Ha hablado hoy O habló ayer La idea sigue siendo la misma ¿No? Tener más posesión Y someter al contrario En su propio campo Y seguir haciendo Un robo de balón Tras perdida Rápido Yo creo que todavía Es pronto Es un partido Hay que ensamblar Muchas cosas Hay jugadores Que no habían jugado juntos Los medios centros Por ejemplo Creo que una buena noticia Es que Kepa hizo dos paradas Y volvió a demostrar Que es un portero De mucho nivel Yo creo que es verdad Que Noruega Les llegó Bastante más De lo que yo pensaba Sin estar Haaland Pero a mí me parece Que bueno El equipo lo solventó Muy bien Y a mí me gusta Que haya delanteros centros En los equipos Y en este equipo Hay delanteros centros Y a mí me gusta Que esté Morata Que esté José Lu Que esté Borja Que esté Yago Que no es un delantero centro Pero casi ¿Nos gustó lo de Aspas A mí Manu El tema El tema de Dani Olmo En la derecha Que a mí a pesar del gol Pero lo marca como delantero Porque tiene Picardía Y tiene A mí en la derecha Me gusta menos A la hora de bordar Me gusta cuando juega Por dentro O en banda izquierda Para asociarse Y perfilarse Por su pierna Buena Y yo creo que Cortó un poquitín Las habilidades De Yago Aspas A la hora de jugar De segunda punta Cuando tenga que caer Un poquito Y perfilarse En el lado Del pivote De turno Y tanto Gaby Como Dani Olmo Como se juntaban tanto A la hora de venir Aspas a recibir Yo creo que le tapaban Se estorbaban un poco Para mí la sensación Es que coartaban un poquitín Las habilidades De Aspas El tema de Merino A mí me hace ser Optimista De cara al futuro El tema de Pedri Una vez que venga A ver dónde Dónde lo vas a poner Y después Nacho Con Laporte Me dieron Realmente confianza Pero no No nos ha sorprendido Absolutamente nada A la hora Camaleónico De mutar De que en momentos He terminado Y plan B C Y D Lo va a tener Yo creo que Se va a agarrar A la coherencia Luis de la Fuente A la hora de decir Oye que tengo Un problema Pues juega así Oye me condicione A este equipo Y tengo que meter Del 9 O un media puntita O desequilibrio Con Gerard y en banda A mí me parece Que va a poner Mucho más de acuerdo A la gente También en el tema Futbolístico Luis de la Fuente ¿Y Raúl y Álvaro? Pues mira Yo estuve allí Yo nos puedo ayudar Sí Tú estabas Estabas trabajando Yo estaba Yo estaba de concierto Estabas trabajando Es ahora justo En Baqueira Yo estuve allí En el campo Estuve escuchando atentamente Estuve en el campo Lo que vi en la situación Y hasta el gol Hasta el gol El gol de España Que fue muy rápido El de Dani Olmo Me estaba gustando Mucho la propuesta Me estaba gustando Que tenían la pelota Que estaban En campo rival Pero a raíz del gol No sé qué pasó A raíz del gol Yo creo que Noruega Nos dominó Y bastante Y eso sí que me llamó Mucho la atención Pero también es verdad Que es un debut Lo que decía Es que hay jugadores Que no han jugado juntos Está también En la parte emocional Morata era por primera vez Capitán Nacho volvía Yago volvía Y ese final De primera mitad Bueno a partir de hoy No me gustó Luego en la segunda mitad Con los cambios Bueno todo fue muy diferente A raíz de los cambios Los cambios Sí muy bien Muy bien Pero es que yo creo Rafa Que tiene en su cabeza Eso es una opinión No es ciencia cierta Un equipo Que no sacó el otro día Yo creo que él ¿Ah sí? Yo creo que tiene en la cabeza Jugadores que van a jugar Que eso es lo que pienso yo O sea su primer once Ante Noruega No va a ser su once Yo creo que Habitual Sí Es la sensación que tengo Es la sensación que tengo Yo creo que Ceballos va a ser Santo y Seña En esta selección ¿Y cuando esté Pedri? Por supuesto O sea Pedri y Ceballos También Yo te digo que Pedri y Ceballos y Rodri Rodri también va a ser Sí sí Rodri sin duda Yo es que tengo dudas Solamente de si Ceballos y Pedri Que podría ser Podría ser Pero Bueno Si hace ese 4-2-3-1 Rodri y Miquel Merino Por ejemplo Y luego Ceballos Pedri y Que está difícil Pero va a ser recurso En mano Lo va a utilizar En algunos partidos Y cuando tenga que tener Porque yo te voy a decir una cosa Noruega era un equipo Puñetero y mentiroso Pero jugando muy bien Te podía complicar Y oh Era Sí sí Que Noruega no es Haaland solo No no Jugando muy bien Es un holon Pero es un equipo Que te puede complicar muchísimo Porque tiene la idea muy grave Con el 4-5-1 Te tapaba cualquier cosa Por eso a mí Los tres en el medio Ha pegotonado Yo eché mucho en falta Pues un Nico Un Geray De turno Cuando salió Geray Cuando salió Ceballos Incluso Fabián Fabián también Fabián estuvo muy bien Fabián es un pelotero Yo lo que sí creo Es que Luis tiene Alternativas Y como explicó él ayer Pues también depende A veces del contrario Pues igual juegas Con un 4-2-3-1 4-3-3 Igual modifica Él modifica Yo creo que él es de modificar Mucho durante Durante los partidos Incluso el mismo sistema Él lleva a jugadores Que son bastante versátiles También Lo que decía Kiko A mí Dani Olmo También por la derecha No le veo tanto Pero es un jugador Son tan buenos Que se pueden acoplar Muy bien Y a mí me parece Que ya desde que Hablamos de La convocatoria A mí me parece Que es un equipo Muy bonito Con gente veterana Pero con gente joven De mucha calidad Y yo sí creo Que este equipo Va a tener Pegada Me da la sensación De que va a tener pegada Pues nada No se va a hipotecar Rafa Luis de la Fuente Le tiene que meter A uno a Fabián de turno Y meter a dos pivote Lo va a meter Eso lo tiene claro Es que yo creo Que se le han juntado A los que le gusta El que ha tenido siempre Con los que han llegado Porque fíjate No sé si habéis oído antes Lo que ha dicho de Gaby Que no se han contado Berraez y Romero Pero lo que ha dicho de Gaby Es a mí dame un Gaby En mi equipo Y no sé qué Ojalá tuviera más A mí también O sea Gaby Más si Pedri va a jugar Más si Ceballos va a jugar Más Rodri Que parece fijo Todos no pueden jugar Claro Ya el doble pivote No me sale Sí, eso sí Cambios Y todos aportan Y lo demostraron El otro día El tema de Pedri En Raulito Pedri También Pedri va a jugar Sí o sí Pedri va a jugar Sí o sí Eso lo sé Por eso claro Y tienes que quitar a uno Entonces ya claro Ya lo aspa Y lo mismo pone por delante De Rodri A Ceballos Y a Pedri un día Y otro día no pone A Ceballos Y te pone a Zubimendi Con eso Claro Tener un once Es muy difícil Muy difícil Hombre Es difícil Por eso no soy entrenador Hoy me decía Hoy me decía una persona Pero es clave en un campeonato corto Sí, sí Totalmente Totalmente Nosotros cuando tuvimos éxito Teníamos prácticamente muy claro el once Podía bailar un jugador Mira Argentina recientemente Francia también Al final en un campeonato corto Acabas encontrando tu equipo Sí Hoy me decía Bueno yo creo que hasta que no enfrentemos Hasta que no enfrentemos Algunos libras Esto acaba de empezar Exacto Hay que ser prudente En Portugal están muy contentos Pero coño Se han enfrentado Con todo respeto Dichiste Ilusio Burgo Le hemos metido 10 goles En dos partidos Vamos a ver Que no es lo mismo Francia Francia con Irlanda 1-0 Por eso digo Y gracias Lo que sí que daba la sensación Desde el campo Observando un poquito Las reacciones de Luis de la Fuente En el banquillo Que no le gusta mucho Que se retenga el balón atrás O sea Que los centrales No le gusta Que a la por le echó Como 10 o 12 broncas Se veía Incluso le llamó Yo creo que es el único futbolista Que le llamó Durante el partido Al banquillo Estaba ahí observando No le gusta Que se retenga tanto Y Más rápidamente La pelota Hacia arriba Sí, exacto Y hablando de Gaby Ha estado imperial Un 10 Para mí Luis de la Fuente A la hora de sentarlo Un poquito también Y no confundir El carácter Y la personalidad En perder un poquito La cabeza En momentos determinados Lo de la amarilla Lo ha hecho muy bien Por cierto Antes hemos hablado Con Erraez Y con Romero Y nos llama Erraez Porque ha dado ahora Los descartes Luis de la Fuente De los dos jugadores Del partido de mañana A esta hora Javier Raez Sí, la verdad Porque es que si no Mañana por la mañana Te los publica la UEFA Y entonces En vez de darlo Ellos Los da la UEFA Otro día por ejemplo El día del partido Supimos que eran David García Y el panda Borges Iglesias Los descartes Y si no Por mañana por la mañana Se abríamos Exclusiva de Luis de la Fuente Ah, pero hace bien Porque si no Mañana por la mañana A las 9 Lo publica la UEFA Y sabes que los descartes Pues iban a ser Dani Olmo Que tiene algún problema físico Está bastante sobrecargado Y no ha completado El entrenamiento Como os contaba antes Y al margen de Dani Olmo Pues deja fuera a Valde Porque va a jugar Gallá Y tiene también a Nacho Que podría jugar Esa demarcación Y podría cumplir Valde y Olmo Los descartes de mañana Eso es Los descartes de mañana Pero bueno El 11 Es el que más o menos Os he contado antes Me puedo equivocar en 1 Pero va a ser ese Información de servicio De Javier Raez Desde Glasgow Con esos dos Boletín a las 3 Que lo puso a mi padre Otra de la mañana Boletín a las 3 Aquí en el caso Hace un frío Manu Te digo una cosa Me ha mandado Kiko Un vídeo de su madre Con el conejo Y pasa un jabalí A mí también No lo había visto Es un jabalí el conejo Sí, sí Yo lo he visto En Instagram Yo lo he visto en Instagram Y digo En Sudáfrica Cuando vas a hacer un safari A algún país de estos Te dicen Vente a este safari A tal sitio Que ves los 5 grandes Que te dicen El búfalo, elefante, león Bueno, pues entre los 5 grandes Entra el conejo Que tienen los padres de Guido Si el bigote está con un látigo Por si acaso De eso Nos lo llevamos a Ibiza Y va en un contenedor De eso Joder con el conejo Como Godzilla Como Godzilla Como Godzilla A mí me han dado el vídeo Y yo pensaba Que era un pelucho Pero tiene mucho pelo Kiko, ¿no? Lo mandamos a Turquía 6.000 euros Ha tenido mejor remontada Que la de alguno Se le fue de las manos En Turquía Había una oferta Y digo Pónselo al conejo Me acuerdo que le dije Pónselo al conejo de mi madre ¿Y cómo? Tiene pelo Tiene pelo Para darnos a todos La madre que me parió Pues nada Está colgado el vídeo Para que algunos puedan ver A uno de esos animales Que están considerados Entre los cinco grandes Incluye el conejo No se le ven ni las orejas No, no se le ven No se le ven Adiós mío ¿Qué tal? Muy buenas a todos Pues quería que escuchásemos Algunos sonidos De lo que ha sido el día de ayer En el Camp Nou Donde el show de Piqué Y compañía Congregaba 92.000 espectadores Y bueno, fíjate cómo llegaban Fíjate Kiko No sé si tú has llegado Si alguna vez a un partido Escucha Helicópteros Sobrevolando el Camp Nou Para bajarse del helicóptero Y aterrizar en el campo ¿Cómo? ¿Que quién va a un helicóptero? Ahí va Piqué Y los cuatro presidentes Los presidentes Los cuatro finalistas Los cuatro finalistas Perdón Yo no puedo aportar aquí Me estoy perdiendo Yo también Pero en esta competición En la Kings League Nuria, hubo ambientazo 92.000 espectadores Y ahí estaba la puerta Que se lo pasó a Pipa Sí, de hecho Fue uno de los momentos De la noche Porque claro Llegó el presidente Que solo llegó para ver la final Que eran las nubes de la noche Nos estuvo toda la tarde Allí en el Camp Nou Y claro Cuando llegó el presidente del Barça Obviamente Gerard Piqué Y los otros presidentes De los clubes de la Kings League Lo estuvieron comentando Y justo en aquel momento La afición empezó Algunos cánticos Que suelen escucharse En el Camp Nou Como este He visto vídeos Nuria De la puerta Absolutamente desatado En el palco Boti, boti, boti Madridista El que no boti Pero vamos Como en sus mejores momentos Sí, sí Lo daba todo Joan la puerta Se levantó de la silla También animando Como uno más La verdad que lo dio todo El presidente del Barça Y otro de los momentos De la noche Tuvo a Leo Messi Como protagonista Fue justo Después de la actuación De Thiago Pezetaká Que es un artista argentino Además también estaba El Kun Agüero Que era uno de los presidentes De los clubes De esta Kings League Y claro Entre ellos Iban bromeando de Messi De si volvería al Barça De si no Y por primera vez Desde que el argentino Se fue del Barça El Camp Nou Volvió a corear su nombre Y se escuchó perfectamente Muy bueno Pues nada El grito Que le habrá llegado A Messi Donde quiera que esté Con la selección argentina Le habrá llegado La reacción ayer En el cambio Álvaro Tú estuviste por allí Ayer ¿no? Álvaro Benito Sí Ahí estuvimos Con el guaje Ahí Estuvimos viendo Las semifinales Y la Y la final Y bueno La verdad que Ha montado Un jaleazo increíble La definición es esa La definición es un jaleazo Tal cual Sí Yo creo que ni ellos mismos Esperaban este exitazo Pero la verdad que el formato Ha calado Ha calado Y el nivel No está mal A nivel de fútbol A ver El fútbol 7 Con lo cual El fútbol 7 Pues a nivel de De cómo se juega Yo creo que tiene Más paralelismos Con el fútbol sala Que con el Que con el fútbol 11 Pero bueno Hay algún exjugador profesional Y Y no No está mal de nivel Y luego tiene Esas reglas Dos o tres reglas Cachondas Que la verdad Que le hacen muy Muy ameno Pero bueno Han enganchado Yo creo que Han juntado Las comunidades De todos los streamers Que tienen mucha adhesión Con la gente joven Y Y la suma de todos Pues ha hecho Que tenga mucho seguimiento Bueno El recibimiento De los A mí lo que más me alucinó Fue el recibimiento De los Sí Yo creo que es un poco más El show Si el Madrid Tuviera que remontar Un 3-0 Contra el Bayern de Múnich Una locura Yo reconozco Que a mí no me ha calado Es que no he visto nada Pero es verdad Que joder Ayer Veía las imágenes en Twitter Y dije joder 92.000 personas en el Camp Nou Con Laporta Dando botes Y todo el Camp Nou Diciendo madridista Chavalería 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 Yo creo que más que por el fútbol Es por el show El espectáculo Es un show Y está Sí, sí Sería gratis ¿No? No, pero ¿cuánto eran las entradas? Nuria 5 euros La más cara 60 La más barata valía 10 La más cara 50 Pero es que había unas entradas Que estaban en la zona VIP Cerca de los streamers Que valían 300 euros Y se agotaron Pero en general 10 euros ¿No? Sí Lo digo para que la liga tome nota también Sí, sí Pero Vas al fútbol ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Claro Es que ¿Cómo está el mundo, Rafa? Se nos va de las manos Para cada uno 10 o 12 millones de euros A los chavales estos que algunos cobran 70 pavos 70 euros de los jugadores Hombre, también hay mucha diferencia a día de hoy Entre una cosa Y la otra Y lo de Laporta Le viene muy bien estos mítines a la hora de ganarse Después de cómo está Cada vez que ha pagado Lo llama a cualquier lado Y se quita la chaquete Vámonos que nos vamos Exactamente Mira esto cómo es Yo tengo un sobrino de 14 años Sí Y jamás me ha puesto nada De que te he visto aquí o allá Bueno mira Te ves la tele comentando un partido Claro, sí, sí O en un concierto No sé qué tal Y a él me pone Te acabo de ver en la Kingsley Claro, claro Sí, sí Los chavales sobre todo No sé quién lo ha dicho ¿No? Kiko, ¿no? Claro, chavalería Sobre todo chavalería Sí, sí Pues nada Pues los sonidos de Laporta El boti, boti, boti Y los sonidos de Messi, Messi, Messi En un campnau que se llenó ayer Hasta mañana, Nuria Chao Un abrazo Adiós, otro para ti Hasta luego Pues nada Siete minutos para llegar a la una Y en este santo ¿Cómo? Que sí, que sí Que sí Que confirma Raúl Raúlito La mejor aportación de todos Se la tenía ahora mismo Que sí, que sí Que lo confirmo Coño, me faltan siete para una Y en este lunes En el que no ha habido Liga Y estamos en semana de selección Una vez analizada la selección He leído yo Estos He estado mirando un poco Redes sociales Y he visto el mensaje Que puso la Bichampion Que se retira ¿De qué? Se jubila ¿Qué quiere decir? Se jubila Que cuelga la bota Que se corta la coleta Que se corta la coleta Pero Ya no va a poner fotos Ni va a echarse fotos Que no Lleva treinta años Diciendo eso O sea, que tú crees Que es una milonga Este es para que todo el mundo Le llamemos No, vuelve Te necesitamos ¿En serio? Mi vida cambia por ti Vaya fenómeno Oye, escuchame una cosa Pero para jubilarse No hay que trabajar primero Es que He visto un mensaje En redes sociales Espérate, coño Bueno, la Bichampion La Bichampion La Bichampion ¿Cómo definiríais a la Bichampion? Un conseguidor O sea, cuando Un personaje Un personaje Habrá gente que nos oirá Y dirá ¿Quién es la Bichampion? Un youtuber Un streamer Lo Bichampion lleva Consiguiendo a los futbolistas Que llevan de vacaciones a Ibiza Un conseguidor Oye, que tengo que No, chico Búscame una casa Un facilitador Un restaurante Un no sé qué Un facilitador Discotecas Todo Todo Tienen nombre Otro nombre Que te cobran A lo mejor A gente de mucha pasta Pues 10, 15, 20 mil Y ellos en los restaurantes Discotecas Te meten por la puerta de atrás No sé qué Pues eso es Labi Por comer en Malibú Y pagar la cuenta Hola campeones Buenas noches Hola Al cine que llueve Qué grande Oye, dicen estos Que te conocen bien Que no se lo creen Pero tu credibilidad Está por los suelos Labi No, estoy escuchando a Raúl Y he trabajado más que Raúl Como de aquí a Roma Joder Como tirabas de maletas Eso no lo sabe nadie Bueno, eso es otro tiempo La vida cambia Pero, oye ¿Cómo estás? Lo primero que te he visto Has estado un poco pachucho ahí Pues estoy bien Porque, nada Me dio un sustillo Y es verdad Es verdad lo que te has dicho Llega un momento en la vida Que tienes que valorar muchas cosas Y como hay gente ahí Que me conoce bien a tu lado Pues sí Como decís vosotros Otros Sin el 80% De las amistades que yo tengo Están casi forrados Y yo tengo muchas amistades Y estoy arruinado O sea que muchas amistades Pero nada Bueno, pero no cambio No cambio mi amistad Claro que sí Ahí está Francisco Narváez Conchón Que dijo una vez Que ante la dignidad y el dinero Se quedaba con la dignidad Claro que sí Pues mira, se me pegó a mí eso Y muy orgulloso Que estoy de quedarme Con la dignidad de mis amigos Y el dinero de los demás Vale, vale mucho más Vale mucho más Sí señor Pero te retiras en Ibiza O te vas a jugar con Carlos Vera Eh, hasta luego Buenas tardes ¿Tú sabes dónde se va este? ¿A dónde? A Bali Va a cambiar Ibiza por Bali ¿En serio? Bueno, yo lo único que le pido a Dios Y a los que estáis ahí No, mejor a Dios Pídesele a Dios Mejor que a los que estamos ahí Sí, sí, sí Que tengamos mucha salud Para disfrutar Ah, eso sí Pero sobre todo Para respetar Eso sí Eso es la vida Eh, yo Ya te digo que Algunos de los que estáis Me conocen bien Bien Pero muy bien Y yo eso le digo Yo Mi forma de ser Que no Que yo no cambio mi vida Por nadie de este mundo ¿Por qué? Porque han confiado Porque han confiado Tantos los jugadores en ti Tantos años y tantos años Tantos jugadores Y generaciones de jugadores ¿Por qué? Pues será por respeto Porque se fían de mí Porque soy un tío leal Lo que pasa es que luego Soy el que paga los patos De muchas cosas Ah, sí Sin tirar los penaltis Claro Ellos están al lado tuyo Y tu mujer Ya te coge manía Porque está contigo O la novia Que te echa nueva Que no No quiere que vaya Ni a Ushuaia Ni a Pachá Claro ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde vamos a ir? La culpa siempre De la gente Cuando se pierde La culpa del entrenador Claro Vamos a ver Con Raúl Ruiz Con la palestra Raúl Ruiz Vamos a ver una exposición Que hay aquí en un museo ¿No? En un museo Si yo Yo tengo Ya te he dicho Ahí en esta mesa Hay gente Muchos que me están conociendo Que han estado en mi casa Han dormido en mi casa El rincón del labio Es de los futbolistas Porque mi casa Hasta allá Yo le he dado De comer coneja de mi madre Ahora vengo Aquí hay cuantos por todos lados Aquí hay cuantos por todos lados Lo que sí te digo Es que te lo vuelvo a repetir Sí De que cuando yo No he hecho nada No me gusta ser el culpable Claro Esto es lo que me ha pasado La culpa del entrenador Como dice Álvaro Uno se lleva la pasta Por cuidar a la gente Por llevarla para acá o para allá Y yo cuido la amistad que he tenido siempre con todos Pero eso sí Estoy seguro Estoy seguro Que somos muchos Oye dime una cosa Dime una cosa Lo más difícil Que se pueda contar Bueno Todo lo que te han pedido Se puede contar Pero lo más difícil Que te ha pedido un jugador Un futbolista Que hayas dicho Ostras Esto no lo puedo conseguir El reto El mayor reto Que te ha dado No sé Por tiempo Porque te haya dicho Lo necesito para mañana Para esta tarde O la cosa más difícil Que te hayan pedido No digas quién Pero Lo mira muy sencillo Muy sencillo Un jugador Para esta de la mañana Me parece que yo estaba Con Francisco Narváez Creo Y me dio la mañana Con lo bien que estaba yo Dándole Al final Habríais ido a ver Que se cocía Date prisa Que queda un minuto y medio Para Desco Pero igual No, no, no Pero me hizo un jugador A la primera mañana Tito Lavi Digo dime ¿Dónde está? Digo ¿Dónde va a estar el cine? Dice Es que necesito Un pediatra Que mi niño Está con 39 de fiebre Digo ¿Qué hora es? Las 3 y media Y estaba el pediatra A las 4 menos 20 En su casa Joder macho Entonces Aparte de todas estas cosas ¿Qué te parece? Es que es broma Sí, sí Esa palabra Como habéis dicho Yo no he conseguido O sea Te llamó a las 3 de la mañana Y a las 4 menos 20 A las 3 y media te llamó Y a menos 20 Estaba el pediatra en casa Eso te lo juro Por un hijo que tengo Y por los que estáis ahí En la mesa Y los que me están escuchando Y eso te lo digo Porque Porque como eso Me han pasado muchas cosas Sí, sí Además Es que tú piensas una cosa Que yo Te lo vuelvo a decir Si En vez de ser el labi Amigo Cariñoso Humano Fuera un rata Un jeta Y un trincador Pues en vez de tener un pisito Que tengo pequeño Pues tendría 5 áticos Y 6 parcelas Pero entre la dignidad Y la amistad O el dinero Elegiste lo primero Está claro No Porque no quiero Yo soy así Llevo mi casita Muy pequeña Pero huele a fútbol Por todos lados Y ¿Por qué tengo que traicionar A un amigo O una amiga Porque me den X dinero? Nada Ese dinero está podrido Envenenado La Bichampion Que aunque te retires Pero que Oye Aquí tienes tu casa también Que de vez en cuando Te llamaremos Para ver cómo estás Que estos dicen que no Pero a mí me da que esta vez Sí que vas en serio No, no Sí, sí Voy algo en serio Porque es que ya Las 3D Me cansan Bueno Bonito Y barato ¿Sabes lo que pasa? Que ahí hay gente Ya te he dicho Que hay gente Me quedan 15 segundos De que tú ponte De que aquí hay gente Que va Por ejemplo A Ushuaia Y llega a la puerta Y dice Hola Somos amigos del Lavi Ah, claro Y nada Y resulta que me llaman De la puerta Diciendo Apúntaselo al Lavi ¿No? Apúntaselo al Lavi Pero Por eso Pero de todas formas Lo único que te digo Manu Lavi Nos cuentas más otro día Que es que Me están poniendo una cara Todos que no te imaginan Me están apuntando Así que nada Te mando un abrazo Y que hablamos contigo otro día Lavi Champion Grande Y mucha salud para todos Y felicidad y respeto Para ti también Lavi Un abrazo Adiós a todos chavales El Larguero Con Manu Carreño Le toque Mar se va al suelo Con Oliveira Mar se va al suelo Con Oliveira Se han tocado Estaban ahí Mar bien Va rápidamente A disculparse Atención Que se ha quedado en el suelo El incidente Que nos ponen rápidamente Que lo van a investigar Ahí vemos a Santi Hernández Con la gente del equipo de Mar Que pide perdón Ahí donde va Mar Así se contaba En Dazón Este fin de semana El primer gran premio Del Mundial de Motociclismo Que ha terminado Pues como ya sabéis Con el protagonismo De Mar Marque Desde que empezó El fin de semana Y los entrenamientos Hasta el final Aunque por motivos Bien distintos Decía anoche Mela Chércoles Que ha sido Pues eso De héroe a villano En 24 horas Hola Mela Buenas noches Vs Ráfagas Vs Ráfagas Manu Pues sí Tal cual Héroe el sábado Porque logró Por dos veces Es el récord De pista Y además Obtuvo una pole Con la que nadie contaba Una pole Que valía por dos Porque le servía Para salir el primero En la carrera Al sprint del sábado En la que fue tercero Por detrás Del ganador Vagnaya Y luego también Para salir En la pole En la carrera del domingo Donde la tercera vuelta Pues Márquez la lió La lió Porque se equivocó El exceso de ganas Le pudo Se le bloqueó La rueda delantera De su moto La curva 3 Tocó A Jorge Martín Que tiene una fractura En un dedo del pie derecho Y se llevó Por delante A Miguel Oliveira Que bueno En el momento Le dijeron Que no tenía nada Que estaba bien Pero hoy hemos sabido Que el piloto portugués También va a causar baja Para la cita de Argentina Este fin de semana Y el propio Mar Marquez Iba al suelo Y además Se fracturaba el dedo pulgar De la mano derecha O sea que han salido ¿Cuántas bajas para Argentina De la carrera? Cuatro Paul Espargaró el viernes Y los tres implicados Sí, sí Paul tiene fractura de mandíbula Dos cervicales Además una contusión en el pulmón En la carrera El sprint Se iba al suelo marín Y tiraba con él A Bastianini Que sufría una fractura En la escápula derecha Luego está la fractura En el dedo pulgar De la mano derecha De Mar Marquez Que no va a correr Y se va a ahorrar La sanción que le habían puesto Para la cita de Argentina De dos vueltas largas Cuando reaparezca en Austin Dentro de tres semanas No tendrá que cumplir Esa sanción Y hemos sabido Hoy por la noche Que Miguel Oliveira Tampoco será baja Aunque no nos han querido Especificar las razones De su ausencia Tampoco correrá En Argentina Oliveira Ni tampoco Mar Marquez Por supuesto Ni Jorge Martín Bueno Esto es lo que ocurría Nada más acabar la carrera Después de esa imagen Que seguro que la habéis visto Esto decían los pilotos Acusando a Marquez Y las disculpas de Marc Salgo a pista Y prefiero tenerlo delante Porque sé que si no Me voy a recibir un golpe Entonces no te voy a decir Que voy a utilizar las mismas armas Porque al final No es algo lógico Pero obviamente Destrozar la carrera De dos pilotos Pues espero que no lo vuelva a hacer Un accidente de marca A mí me parece gravísimo Le podía haber explotado La rodilla a Miguel Oliveira Y que se quedara Sin correr nunca más En su vida O sea Ha sido un impacto brutal Para mí lo más importante Es que Miguel está bien Se ha caído por culpa mía Por un error mío He pedido disculpas a él personalmente Se las vuelvo a pedir aquí He pedido disculpas a su equipo He pedido disculpas a todos los fans portugueses Porque era su gran premio Es un error grave Que por ello he sido penalizado Con una double long lap Para el gran premio de Argentina Que asumo y respeto Y estoy de acuerdo completamente Tenemos que aprender de ello Y seguir Bueno Mar Marquez pidiendo disculpas Mela Pero muchos son críticos Con el estilo de conducción de Marquez Que no viene de ahora Ya viene de antaño No sé si hemos encontrado Alguien Que pueda Bueno Analizar con objetividad Lo que pasó en ese momento En ese lance de la carrera La persona que te he traído esta noche Para hablar en Larguero De todo lo sucedido Y analizarlo Con objetividad Y sobre todo con honestidad Es una leyenda Del mundial de motociclismo Nuestro querido Jorge Martínez Aspar Yo creo que nadie mejor que él Para hablar de manera neutral Y clara De lo que sucedió ayer En el circuito deportivo Digamos que es el VAR Que acudimos al VAR Del mundial de motociclismo Más o menos Vamos a pedir el VAR Jorge Martínez Aspar Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, encantado de saludarte Y de tenerte en el barguero Encantado Ha empezado el espectáculo De las motos Que eso es lo importante Pero ha empezado con este debate Que alguna vez hemos hablado No sé si te parece Que Marquez va al límite Que lo sobrepasa Y en esta acción Concretamente ¿Cuál es tu valoración? Bueno Yo primero que nada Me gustaría dejar claro Que para mí Marquez Es el mejor piloto De la categoría De MotoGP Tal vez En este momento Él esté intentando Suplir O cubrir Lo que le falta Que es una moto Que es superior A las demás Está clarísimo Que en este momento Ducati Y Aprilia Y KTM Están por delante Y él está intentando Hacer milagros Y bueno Pues por eso A veces se pasa Pero bueno A mí me duele A mí me duele muchísimo Ver un Marquez Que siempre ha sido agresivo Sí, siempre Siempre Corría en 125 En Moto2 En MotoGP Así ha ganado Los ocho títulos ¿No? Así ha ganado Los mundiales Claro Entonces por lo tanto Oye Yo Ojalá tuviese un piloto Tan agresivo con él Ganador Evidentemente Claro Está claro Que hay mucho riesgo Y está claro Que este fin de semana Ha sido Un poco caótico Lo que estamos hablando ¿No? La caída de Paul Las lesiones En la carrera En la Spin Race La caída Esta de Marc Ha sido un fin de semana Extraño ¿No? Es como si Como si todos los pilotos De MotoGP Hayan dicho Hubiesen dicho No, no Es que Empieza el mundial Sí, sí Y vamos a ser todos Más agresivos Y más ganadores Parece la última carrera En vez de la primera Parecía la última En vez de la primera Sí, sí, sí Y no solo eso Porque evidentemente Estamos hablando de Marc Pero Si miramos la carrera De sprint Hubo un montón De toques Un montón De pasadas Un montón De Aleix Con su compañero Con Maverick O en este caso Pues Marini Con Con Bastianini Por lo tanto No es Solo el caso De Marc Estamos hablando De Marc Porque evidentemente Es con el que Todos se fijan Y vuelvo a repetir Para mí Marc Márquez Es el mejor Piloto de la categoría Oye Y en esta En esta acción Primero Te hago dos preguntas ¿Te han parecido Excesivamente duras Las declaraciones Que acabamos de oír Por ejemplo De Jorge Martín O de Aleix Espargaró Y segundo ¿Te parece un error De Marc Márquez Por no frenar antes Y por no evitar Un poco Entrar con ese ímpetu En la curva O te parece Un lance de carrera Como tantos otros Pueden haber ocurrido Bueno Primero En cuanto a las declaraciones De Aleix Y de Jorge Los conozco muy bien Porque los dos Han sido pilotos míos Y yo creo que sí Que son un poquito Excesivas Porque Ellos tienen que ponerse En la piel Del otro Y tienen que entender Que eso les puede pasar A ellos Y en el caso concreto De lo que ocurrió Bajo mi punto de vista Yo creo que En la primera vuelta Ya le ocurre Algo parecido Lo que pasa es que No tiene a nadie delante Y se cuela En la primera vuelta En la primera salida Y luego para mí Lo que ocurre realmente Es que él Intenta cerrar la curva Jorge Martín Cierra también Un poco la curva Abre la pierna Lo que está ahora Tan de moda A la hora de frenar Y yo creo que En ese momento Marc bloquea un poco La rueda delantera Y a partir de ahí Ya no puede parar Y por lo tanto Se lleva por delante En este caso A Oliveira Primero toca A Jorge Martín Y luego se lleva A Oliveira Pero vuelvo a repetir Yo creo que En absoluto Marc hace esto Pensando en tirar a nadie Ni en hacer daño a nadie Yo creo que Marc Es un piloto Luchador Ganador Muy agresivo Es verdad Por eso ha ganado Todo lo que ha ganado Pero en absoluto Es expresamente No apuesta Da la impresión Para los que no han sido O no son asiduos Al motociclismo Que oyendo todo lo que ha pasado Dices Joder Parece que es un kamikaze Que va por ahí tirando pilotos Y es verdad Que viendo la imagen Aquí no se trata De ponerte Del lado de uno O de otros No hay buenos ni malos Pero esto es motociclismo Y hay contacto En las carreras Y da la impresión De que cuando toca Márquez A Jorge Martín Es que pierde el control No es que vaya por Oliveira Como No es que se tira por Oliveira No, no es que se tire Es que ya no puede enderezar No puede curvar Totalmente de acuerdo Yo creo que exactamente Eso es lo que ocurre En el momento Que él intenta esquivar A Jorge Martín Cuando Jorge abre la pierna Él bloquea el freno Y a partir de ahí Ya no puede parar Porque si él hubiese Seguido bloqueando el freno Se hubiese caído antes Entonces Lo que intenta Es irse largo Igual que le ocurre La primera vuelta Pero evidentemente Al estar delante Oliveira ya no puede parar Y entonces ya se lo lleva Por delante Pero para mí Yo creo que lo has dicho muy bien Yo creo que lo has definido muy bien Es un lance Pues nada Jorge Martínez Aspar Explicándonos Que ha sido el momento deportivo Del fin de semana Con Márquez como protagonista ¿Qué tal ha empezado El Asparti Como propietario? ¿Cómo ha ido el primer fin de? Bueno En Moto2 bastante bien Aunque tenemos un piloto lesionado Que es Izan Guevara Que ojalá Pues ya pueda estar Para Gran Premio de Estados Unidos Para Texas Bueno Tiene una lesión en el brazo Pero ya ha operado Y espero que este miércoles Le den el alta Y luego en Moto3 No tuvimos mucha suerte Nos tiraron a David Alonso Cuando estaba en el grupo De cabeza luchando Y el otro piloto Pues tuvo también un fallo Pero bueno Pero no iba Márquez ahí ¿No? Cuando cayó David Alonso No iba Márquez ahí No, no, no Vale, vale Por aclararlo Por aclararlo Fue otro piloto mío Iban Hortolá Ostras De los chavales míos Pero bueno Estamos haciendo Un gran trabajo De futuro De grandes talentos De futuro Pues nada Que vaya bien la temporada Ahí creando cantera Como siempre Jorge Martínez Aspar Para el presente Y para el futuro Un abrazo Gracias por estar en la SEA Jorge Gracias a vosotros Un abrazo Mela, un abrazo Cuídate Hasta dentro de nada Pero la próxima cita En Argentina Como dice un amigo mío Nubes y ráfagas Mela Un abrazo grande Nubes y ráfagas siempre Adiós Nubes y ráfagas Chao 1 y 18 Tiempo de Axel Torres Que es como cada lunes En este tramo de Larguero Hola Axel Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bien, bien Movidito Bien, bien Ha estado bien Ha estado bien, ¿no? Sin motos Tú las motos Lo de Marquez No lo has visto No, no He estado He estado en Cádiz Todo el fin de semana O sea que Muy bien Viendo partidos de selecciones Eso sí Viendo pendientes Del fútbol internacional No sé qué es Bueno, has visto lo de Portugal Cómo ha empezado la Portugal De Roberto Martínez Es verdad que no eran los rivales De más entidad A ver Los rivales eran Eran débiles Eran débiles los rivales Aunque a mí me sorprendió La victoria tan cómoda ayer En Luxemburgo Pensaba que costaría más Luxemburgo Que el IES Stein Porque de hecho Está sacando mejor De resultados Luxemburgo Ahora mismo es bastante más fuerte Luxemburgo que el IES Stein Y sin embargo Va a llegar 0-4 en media hora O sea que fue un partido Muy, 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 muy cómodo Y bueno Pues habrá que esperar A que los partidos Sean de mayor dificultad Para empezar a A sacar conclusiones ¿No? Bueno En este grupo Los más fuertes Van a ser seguramente Bosnia-Herzegovina Eslovaquia Islandia Bueno Ahí tendremos más Margen para Para saber si Si el equipo pinta bien o no Qué equipazo tiene Portugal La verdad Qué entrenador tiene Portugal Más bueno Y encima es de los nuestros Pero qué equipazo tiene Portugal Que ayer ganó 0-6 Ya le ha puesto ese esquema Que tanto le gusta a Roberto Martínez ¿No? Con tres atrás Antonio Silva Rubén Díaz y Pereira Con Dalot y Nuno Méndez de Carrileros Bruno Fernández Palinha Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Joao Félix Y lo que tienen en el banquillo Sí A mí me sorprendió Que jugara con tres centrales ¿Sí no? Porque Sí, sí Porque A ver En Bélgica Jugó siempre con tres Pero en el Everton Jugaba con cuatro En Wigan La mitad del tiempo Jugó con cuatro En Swansea Jugó con cuatro Yo pensaba que iba a volver Al 4-2-3-1 Pero bueno Sí, sí Pero yo creo que lo hace Para que puedan jugar juntos Joao Félix Bruno Fernández Bernardo Silva Cristiano Toda esa retahila De medias puntas Que tiene el equipo Y además de complemento Cristiano Que ha metido dos el primer día Y dos el segundo Bueno Ahora te pregunto Por otros dos temas de actualidad Pero como siempre Cada lunes Nos trae Axel Una historia Un jugador Y una canción Así que empezamos Por la historia Axel La historia va un poco Sobre el seleccionador De Escocia Que es rival Mañana de España Steve Clark Que a mí me sorprendió Porque él tuvo Una carrera buena En Inglaterra Como jugador Fue leyenda En el Chelsea Más de 300 partidos Luego Fue asistencia De Mourinho Sabes que Mourinho Cuando llegaba A un equipo extranjero Cogía siempre De número dos A un ex jugador Del club Como hizo en el Madrid Con Caranca Pues en el Chelsea Lo hizo con Steve Clark Y luego tuvo bastante éxito O al menos Un éxito moderado Con Siendo primer entrenador En Premier League En West Bromwich Albion O sea Tiene una carrera Que estaba bastante bien Y Y hay un momento En el que se aparta De los banquillos Y cuando decide volver Se va a un equipo Modesto De la liga escocesa O sea Él seguramente Tenía caché Para coger cualquier cosa En Inglaterra Hombre Si no le salía Premier Pues seguro que le habría salido Segunda división Y sin embargo Se fue al Kilmarnock Llamó mucho la atención Era su club Era el club Del que era hincha De pequeño Que bueno Y bueno Pues eso justifica Un poco esa decisión Lo cogió último Y lo acabó Clasificando Para competición europea Con el récord De puntos De la historia Escocesa Así que una historia Curiosa Porque cuando ya parecía Que se alejaba De los focos Pues ahora Está haciendo un gran trabajo En la selección de Escocia Bueno Esta que suena No es la canción Que ha elegido Axel Axel ha elegido otra Este es el himno de Escocia Que mañana sonará En ese España-Escocia Con esta curiosa historia De su seleccionador Steve Clarke Irse al Kilmarnock Después de haber entrenado En alto nivel De fútbol inglés No son decisiones Muy habituales En el fútbol de élite Pero no le ha salido mal Axel No, no Y además Ya te digo El récord de puntos Competición europea Para un equipo Que bueno Normalmente está Entre primera y segunda Escocesa O sea El objetivo Cuando está en primera Es no bajar Y acabó tercero En primera división Que es Bueno Yo creo Es lo máximo A lo que puede aspirar Pero de largo El Kilmarnock Estaba el tercero Por detrás Algún partido Me tocó hacer del Kilmarnock En mis años De becario En Canal Plus Me tocó hacer la liga Escocesa Y bueno Siempre la liga Era Celtic o Rangers Rangers o Celtic Pero algunos partidos Hacíamos del Kilmarnock Que entonces estaba En la primera división Bueno El equipo ascensor Como dice Axel Torres No me acuerdo De ningún jugador De la época Del Kilmarnock Pero bueno ¿De qué color viste? No te acuerdas Yo creo que azul Azul Pues puede ser Bueno Eso ya para la siguiente Para la siguiente semana Sí puede ser Camiseta azul Pantalón blanco No Me lo estoy inventando Ahora mismo Vale Después de la historia De hoy El jugador ¿Qué jugador nos traes En el que debemos fijarnos? Bueno Os traigo a Hoylun Que es un poco Rasmus Hoylun El delantero de Dinamarca Ah me dicen Perdona Que azul y blanco Pero con rayas Azul y blanco Con rayas Viste el Kilmarnock Como el Málaga Vale Perfecto Y pantalón azul Decías Axel Pues un poco El delantero de moda Ahora mismo En el fútbol europeo Rasmus Hoylun Que tiene 20 años Que es Ya titular con Dinamarca Que de hecho Ha marcado 5 goles En estos 2 partidos Que ha jugado La selección danesa Sí Es verdad que ayer Le remontan No le salió bien Sí, sí Kazajistán Remontan un 0-2 En contra Fue una noticia Sí, sí Bueno Fue el resultado del día Metiendo 2 en los últimos 3 minutos Kazajistán En 86-89 ¿No? Me parece Algo así fue Sí, sí, sí Sí, sí Y bueno Pues Hoylun Que en Atalanta También está haciendo muchos goles Que de hecho dijo Antonio Casano Que le recordaba a Haaland Pero que a este sí le gustaba Curiosa declaración Curiosa declaración Sí Dijo Hoylun Me recuerda a Haaland Pero a este sí que me gusta Queriendo decir que Haaland No le gusta Vale Frase para la posteridad De Casano Sí, sí, sí Y lo que es curioso Es que el Copenhagen Lo tenía en su cantera Sí Y le hizo debutar A Hoylun En primera división Es verdad que no marcó Pero nunca apostó por él Realmente Nunca lo puso de titular De manera continuada Y lo vendió Al Al Sturmgras De la liga Austriaca Y lo vendió Por un millón ochocientos mil euros Pues bueno No, no Lo curioso es que A los siete meses Sí El Sturmgras Lo vende a la Atalanta Por diecisiete millones de euros No, no estuvo mal O sea La operación de Sturmgras Es magnífica Pero la de Copenhagen Me parece bastante ruinosa O sea Teniendo a ese jugador En su En su cantera Que hemos visto Que ahora mismo Es el mejor nueve De Dinamarca Llama mucho la atención Que no creyeran en él Y que se desprendieran De esta manera La pregunta ahora es Axel ¿Por cuánto lo venderá la Atalanta? Si sigue haciendo goles Como está haciendo ahora Si sigue así De dieciséis Ya veremos por cuánto Pero bueno En fin Y la canción Del lunes de hoy ¿Cuál has elegido? ¿Y por qué? Pues hemos elegido Anapurna De La Habitación Roja Que es una canción Que ya tiene sus años Pero que A mí me Me La verdad es que Me da bastante energía Y Es la típica canción Que cuenta como Una aventura épica Casi trágica Y que en el momento De desesperación Pues gritas Un canto de amor ¿No? Es Es un género Que me gusta bastante Sí Ya lo veo Ya lo veo Rock alternativo ¿No? Banda española Los planetas Soy La Habitación Roja A ver cómo suena Sobre este temazo Que elige hoy Axel Torres Te pregunto Estamos casi fuera de tiempo Axel Pero ¿Te ha sorprendido Lo de Nagelsmann O te lo podías esperar? Yo creo que nadie Es que no había ni Ni run run Ni ruido Ni sensación De que esto hubiera discutido O sea Cuando lo leímos Nos quedamos todos de piedra Además que es una decisión De otro tiempo Porque Se le echa un poco Por lo mal que va El equipo en Liga ¿No? Cuando Ahora mismo estamos viendo Que a los entrenadores De equipos grandes Los echan Por lo que hacen En Champions En cambio este En Champions Lleva 8 victorias De 8 partidos Y le ha ganado Al Barça Al Inter Al Paris Saint Germain Bueno pues Se han preocupado Por ese rendimiento En Liga local Que es verdad Que han desperdiciado Una ventaja Que era grande Y Sobre todo Pues tiene que haber Algo interno Eso han dicho Que parece que había Algunos jugadores Que habían hecho la cama Bueno en fin Si no nos explican Si no nos explican Algunos de ellos Parece que De los pesos pesados Del Bayern de Múnich Pues nada Axel Torres Con Ana Purna De la Habitación Roja Nos vamos a ir echando El cierre al larguero Te mando un abrazo Muy grande Un placer como siempre Un abrazo Buenas noches Buenas noches Palacio La prensa Mañana que dice Pues mira Empezamos por el prestigioso Diario AS Con la portada Parece Escocia España de mañana Y Ceballos Actor principal El centrocampista sevillano Apunta titular Frente a Escocia Mientras sigue pendiente De su futuro Prioriza la renovación Por el Madrid Aunque aún espera Una llamada Del club En la portada Del Sport Foto para Gaby Prueba de fuego Tras el gran estreno Del proyecto de La Fuente La Roja medirá su nivel En un escenario complicado Y en portada El mundo deportivo Auba sube enteros El gabonés Quiere volver Y el club Lo ve como una opción viable Con el buen recuerdo Que dejó A Xavi Bueno a Xavi y a todos Porque se salió La verdad En el poco tiempo que estuvo Lo hizo mejor imposible De maravilla Pues nada Hasta mañana Palas Un abrazo Nos vamos Que viene ya Mara Torres Y el equipo del Faro Mañana hay carrusel deportivo Con Dani Garrido Desde las 8 y media Escocia España Y después El larguero Ahora el Faro Dedicado hoy a Ala He preguntado si con H o sin H Pero creo que Nos lo explican enseguida Tal vez las dos Ala con H Y Ala sin H Ala Hasta mañana Adiós Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio